Pokémon. Ash renacido, camino de la victoria 301 a la mañana siguiente, después del almuerzo, Ash y su equipo se dirigieron a Ciudad Violeta. En el camino, no se olvidaron de entrenar a los Pokémon de nivel inferior del equipo. Aunque el nivel de los Pokémon no mejoró, aún así adquirieron mucha experiencia práctica. Y Ash también desarrolló un plan de entrenamiento especial para Kartana, Chikorita, Feraligatry y otros Pokémon. Entre ellos, Chikorita de Ash tiene la personalidad más introvertida y un gran talento, por lo que la intensidad del plan de entrenamiento es naturalmente la más alta. Por una razón u otra, la intensidad de la Chikorita de Sundae y Serena ha disminuido mucho en comparación con la Chikorita de Ash. Sin embargo, una baja intensidad no significa que tengan un descanso, sino que sus capacidades en realidad solo les ayudan a mantener esta intensidad el plan de entrenamiento, de lo contrario valdrá la pena la pérdida. Después de entrenar todo el camino y temblar, Ash y su equipo de tres llegaron a Cherry Grove City, que es el único camino a Violet City. En los suburbios de Cherry Grove City, hay un río claro. El río es muy largo. Si te paras en el suelo y miras a lo lejos, no puedes ver el borde a simple vista. El ancho es normal, solo unos 5 o 6 metros, un poco más fuerte que un arroyo, pero todavía lejos de un verdadero río grande. 17. En este río hay muchos Quacksides. Ash, mira, es un Quackside. No hay Pokémon de agua ni de tierra en la región de Kanto. Tengo muchas ganas de capturar uno. Después de ver muchos Quacksides viviendo en el río, los ojos de Sundae se iluminaron y gritó alegremente. Luego tiró de la manga de Ash y no pudo esperar para avanzar y capturar uno. Como Sundae, que aspira a convertirse en un maestro de todos los atributos de los Pokémon, la combinación de los atributos de agua y tierra de Quackside es realmente buena, y es difícil que quede completamente restringido en un combate real. Entonces, aunque la fuerza de especie de un Pokémon como Quackside no es alta y es muy inferior a la de los 3 Pokémon iniciales, Sundae aún quiere capturar uno. Inmediatamente quiso sacar la Pokéball para pelear y capturar a un Quackside con buenas calificaciones, pero fue detenido por Ash. Espera, Sundae. ¿Alguna pregunta? Ash. Sundae le dio a Ash una mirada perpleja. Mira el cartel de allí. Ash señaló el cartel que estaba junto al río en la distancia. El cartel decía que todos los Quackside y Wopper de este río tienen prohibido ser capturados por cualquier entrenador. Esta es una regla especial de Cherry Grove City. Los habitantes de Cherry Grove City creen que el lugar donde vive Quackside representa la calidad del agua limpia y consideran a Quackside como el símbolo y la mascota de Cherry Grove City. Por lo tanto, Cherry Grove City también ha introducido esta regulación. En la historia original, cuando Ash y su primer grupo de 3 llegaron a este río, casi fueron arrestados por el oficial Henry por capturar ilegalmente a Quackside. Afortunadamente, Ash y su grupo llamaron al profesor Roak a tiempo, y él apareció para explicarles y los salvó de la cárcel. De hecho, si hubieras estado un poco más alerta, deberías haber notado que estos Quacksides no se pueden atrapar fácilmente. Ash meneó la cabeza con indiferencia. Mirando a Sundae, Ash dijo con una sonrisa. Pero como hija mayor de una antigua familia de Kanto, no quería que la atraparan como criminal en la región de Joto. Después de todo, para aquellos entrenadores como el cazador de insectos, que no tienen forma de conseguir Pokémon e Arolderbish de la Alianza, estos Pokémon salvajes en los suburbios de la ciudad con un alto factor de seguridad sin adentrarse en la naturaleza son los mejores objetivos para capturar. ¿Qué es eso? ¿Una señal? Pero, después de todo, estos Quacksides son Pokémon protegidos por Cherry Grove City. Si te pones en contacto con ellos sin pensarlo dos veces, la oficial Genmi no entenderá que quieres capturarlos y causará problemas innecesarios. Piénsalo por un momento y te darás cuenta de lo equivocado que está. En circunstancias normales, puede haber Pokémon salvajes vagando por lugares tan cercanos a la ciudad, pero no hay absolutamente ningún hábitat de Pokémon salvajes. Parecía muy asustada. Si hubiera capturado al Quackside directamente en el río, podría haber estado usando la pulsera de plata de edición limitada del oficial Genmi. Después de todo, es un Pokémon que nunca había visto antes. Solo podía ver vagamente que parecía haber un cartel allí. Sí. Incluso si no se puede capturar a Quackside, también es genial acercarse a él. Ella es una ciudadana completamente legal. Esto preocupa un poco a Sundae. Con dudas, Sundae subió a comprobar el contenido del cartel. Es así. Está bien. El cartel estaba a 100 metros de ellos. Sundae no tenía la condición física extremadamente anormal de Ash ni la visión anormal que acompañaba a Sichik. Sí, Sundae, ¿por qué no subes y echas un vistazo a la situación? Ash asintió y le dijo a Sundae. Luego, se dio unas palmaditas en los pechos con sus delgadas manos, que ya no eran tan comunes como antes, sino que ya habían comenzado a mostrar sus esquinas puntiagudas bajo el desarrollo de Ash. Sundae vio la señal en dirección al dedo de Ash, extendió la mano y se rascó la cabeza, preguntándose. Incluso si lo hay, es extremadamente vigilante. Al oír esto, Sundae puso sus manos detrás de su espalda un poco avergonzado, luciendo como si supiera que estaba equivocado pero estaba perdido. Confiando en el hecho de que los entrenadores humanos no pueden hacerles nada, siempre son intrépidos y tranquilos. Y los coaxi de en este río parecen tan tranquilos. Al ver a Ash y a los otros dos, ni siquiera muestran signos de vigilancia y siguen jugando y peleando allí. Sundae, estos aunque no hay forma de capturar a Coaxi de, aún está bien acercarse a él. Ash, qué bueno que me tienes, de lo contrario habría causado un desastre ahora mismo. Aunque conocía bien a Ash, definitivamente no se quedaría de brazos cruzados y eventualmente se quitaría el brazalete de plata sin sufrir ningún daño. La única culpa fue que Ash y su grupo fueron demasiado descuidados en ese momento y no notaron el cartel brillante que estaba junto al río. Lo que dijo Ash era cierto, este río está a unos 10 kilómetros de Cherry Grove. La ciudad está muy cerca y solo se necesitan unos minutos a pie. Se puede decir que está en las afueras de la ciudad. Sundae estaba un poco decepcionado al principio, pero luego se animó de nuevo. Fue bueno que Ash se lo recordara ahora. De lo contrario, no se habría dado cuenta de la advertencia. Esta apariencia es claramente la misma que la de los Pokémon en las áreas protegidas de Gratini y Magikarp que capturaron en la región de Kanto. Déjame decirte, los coaxiles que viven en este río en los suburbios de Cherry Grove City tienen un ritual cada año, que consiste en buscar sus objetos esféricos favoritos en las calles y luego llevarlos a las partes altas del río para celebrar una ceremonia especial bajo la luz de la luna. Luego coloca los objetos esféricos que te gustan en el río y déjalos flotar río abajo. Se dice que el dueño del último objeto esférico que flote tendrá buena suerte durante todo un año. En esta época del año, la gente intentará por todos los medios sacar sus objetos esféricos del coaxile, y esperará ser el último en bajar flotando, con la esperanza de tener buena suerte durante todo un año. Debería ser en estos pocos días. Ash le explicó a Sundae con una sonrisa. Ritual misterioso, suena muy interesante. Sí, sí, Ash, preparemos algunos objetos esféricos que le gustan a Coaxile. Serena también asintió con la cabeza, con los ojos llenos de anhelo por cosas nuevas. Las chicas de su edad siempre sienten curiosidad y anhelan eventos tan misteriosos con colores románticos. No hay problema, vayamos a Ciudad Cherry Grove a descansar ahora. No había ninguna razón para que Ash rechazara la petición de su esposa. Él sonrió y asintió de inmediato, y luego llevó a Sundae y Serena a Cherry Grove City para acompañarlos a comprar esos hermosos objetos esféricos. En cuanto al propio Ash, no estaba muy interesado. No dejaría que Coaxile le quitara su bola GS por esta supuesta buena suerte en el año como en la trama original. Hizo mucho caos. Ash, este es hermoso, lo quiero. Ese tampoco está mal, cómpralo. En las calles de Cherry Grove City, Sundae, Serena y la otra chica eran como mariposas en un arbusto. Miraban de un lado a otro, luciendo muy felices y animados. A medida que se acercaba la misteriosa ceremonia anual del metano, las tiendas y puestos en las calles y callejones del mercado de Zoua se llenaron de todo tipo de bolas. Bolas de agua, globos de aire, bolas de piedra, bolas de hierro, bolas de cristal, etc. Había incluso algunos comerciantes que vendían abiertamente farolas redondas. La piel de esos jefes era ligeramente oscura, y me pregunté si eran parientes cercanos de esos tipos a quienes les gustaba comprar gratis en la vida anterior de Ash. Y Sundae y Serena se perdieron en el deslumbrante mundo de varias bolas en las calles y callejones, y empujaron a Ash a comprar un montón de objetos esféricos. Y Dek era rico y fuerte. A Ash no le faltaba dinero ni experiencia para llevar cosas y hacer compras. Por supuesto, agitó las manos y hizo felices a sus dos esposas durante el día, para poder sentirse más cómodo por la noche e ir de compras sin pestanear. Su actitud arrogante hizo que los transeúntes lo miraran de reojo. Ash observó la generosa acción de pasar la tarjeta, llevando bolsas grandes y pequeñas en su cuerpo sin ningún signo de fatiga. Y las dos muchachas, Sundae y Serena, que eran tan hermosas y ágiles como mariposas en las flores a su lado. No pudo evitar suspirar en su corazón que este chico merecía tener dos novias tan hermosas. Era guapo, rico, fuerte y saludable. ¿Qué niña no estaría confundida? Mientras Sundae y Serena estaban interesados en comprar balones de fútbol, Ash también estaba viendo el partido. Por supuesto, él simplemente observaba con un espíritu crítico y apreciativo. Después de todo, Sabrina, una esposa hermana algo mayor y madura, no estaba allí. Sólo había esposas lindas como Sundae y Serena, que estaban entre Loli y niña. Aunque no afectó el momento feliz de Ash por las noches, él, que alguna vez fue un fanático leal, todavía tenía algunos arrepentimientos. En la actualidad, debido a que se acerca la misteriosa ceremonia de Quadside, casi todos los residentes de Cherry Grove City están apareciendo en las calles. Ash vio un partido de béisbol muy emocionante. No fue hasta el anochecer que el propietario, que todavía no estaba satisfecho, encontró diez hoteles donde alojarse. En los dos días siguientes, los tres se quedaron en la habitación del hotel para estudiar el gran tema del origen de la vida. Ash, ¿crees que podremos tener buena suerte durante todo el año? Estoy deseando que llegue ese día. Esto no sólo hará felices a las dos esposas, sino que también obtendrán la recompensa de la tarea de forma gratuita. Según la convención, después de conseguir las bolas, estos Quadsides irían río arriba y celebrarían una misteriosa ceremonia mirando a la luna en un lugar río arriba esa noche, y luego devolverían las bolas al río y las dejarían flotar río abajo. El domingo y Serena, sosteniendo el brazo de Ash, siguieron a los Quadsides y llegaron a la orilla del río en los suburbios de Cherry Grove City. Si no hay ninguna interferencia externa, significa confiar en la suerte y dejar que la pelota de Sundae Serena tomada por Quadside baje al final. Después de pensarlo, Ash aceptó la tarea. Si la suerte por sí sola puede hacer que las dos mujeres tengan un año de buena suerte, entonces no intervendrá. Recompensa de la tarea. Cien puntos W, agua mística de máxima calidad. Los campesinos que llegaban a la ciudad quedaban deslumbrados y se quedaban frente al pequeño puesto montado por el propietario Ash y se negaban a marcharse. Si de todos modos no funciona, la tarea no se puede completar, así que simplemente intervino. DIM, sin utilizar factores externos para interferir, ayuda a Sundae y Serena a conseguir un año de buena suerte en el ritual Numata, Zao Giaoer. Solo de esta manera se podrán completar los requisitos de la tarea y obtener la recompensa agua mística de máxima calidad. Para no perder la buena suerte, los ciudadanos suelen optar por acampar junto al río. Siempre pensaron que esta era buena y aquella también. Después de elegir durante mucho tiempo, finalmente eligieron la pelota que más les gustó. Y no hace mucho tiempo, le dijo esto a Sundae. Aquí también había muchos kan-kans cuyas pelotas habían sido quitadas por el maestro del pantano. Solo puedo decir que cuando llega el momento de probar suerte, todavía está muy nervioso. Todo estaba disponible y lo principal era florecer en todos los aspectos. En este caso, la única lástima es la recompensa de la tarea. Saltaron y caminaron hacia el río en los suburbios. No es difícil para él lograr este objetivo con Sitchik. También fue debido al mensaje de tarea del sistema que repentinamente apareció en su mente. Ash, vamos también, sigue a esos coaxires. A veces, la suerte se puede manipular. De todos modos, mañana Sundae y Serena recibirán sin duda lo más envidiable alta ceremonia, la llamada buena suerte para todo el año. Ash sonrió y tocó la cabecita de Serena. Agua mística de primera calidad. No fue hasta el tercer día que los tres bajaron del hotel cuando vieron desde el balcón que ya había coaxires en la calle de abajo buscando objetos esféricos que les satisficieran y estaban dispuestos a llevárselos. Por supuesto que tengo suerte, te lo daré a ti y a Sundae esta vez. Después de una noche de silencio, Ash se levantó un poco antes de lo habitual en la mañana del día siguiente, además de dar la bienvenida al baile que se llevaron los coaxires. Junto a ellos, también había objetos esféricos de diversos materiales, modelos, colores y usos que fueron comprados en las calles de Cherry Grove City hace dos días. A la mañana siguiente, los ciudadanos podían coger sus pelotas y pescarlas. Después de revisar la tarea, Ash estaba un poco confundido. Si la suerte es peor, me temo que no se completará. Los tres de Ash también siguieron las costumbres locales y montaron una lujosa tienda de campaña al aire libre y se establecieron temporalmente. Por la noche, Serena, que estaba exhausta y jadeante, obligó a sus párpados a luchar, se acurrucó en los brazos de Ash y le dijo a Ash en voz baja. Usar Sitchik para ayudar a Sundae y Serena a tener un año de buena suerte no tiene nada de malo. Sundae, Serena, levántense. Creo que nuestra pelota está a punto de flotar hacia aquí. De pie en la puerta, Ash usó psíquico para despertar a Sundae y Serena, quienes todavía estaban un poco aturdidos por estar demasiado cansados. Guau tilde tilde. En sus respectivas habitaciones, las dos hermosas muchachas se frotaban los ojos soñolientos y tarareaban con significados desconocidos. Se despertaron de su sueño a regañadientes, y rápidamente se dieron cuenta de lo que sucedería esa mañana, y de repente apareció sales olorosas. Se levantaron rápidamente, se cambiaron de ropa, se lavaron y llevaron a Ash al río. En ese momento, muchos ciudadanos de Cherry Grove City se habían reunido a la orilla del río. Además de aquellos cuyos objetos esféricos cuidadosamente preparados fueron recogidos por Coaxidee, también hubo algunos que vinieron a ver la diversión. Toda la orilla del río estaba rodeada de agua, y la oficial genui tenía que hacer sonar el silbato todo el tiempo para mantener el orden y evitar incidentes violentos e incontrolables. Ash y sus dos amigos no estaban dispuestos a competir con los demás, por lo que decidieron buscar una orilla remota lejos de la multitud, se sentaron en el césped suave y cómodo y esperaron en silencio. De todos modos, no había necesidad de apresurarse, el éxito o el fracaso todavía dependían de la suerte. Si su suerte fuera un poco peor, entonces su recompensa por la tarea del sistema definitivamente desaparecería. ¿Cien? Ya está aquí, por fin ya está aquí. Alguien entre la multitud gritó y todos miraron hacia el río. Un objeto esférico con apenas un contorno vago flotando en el río a la distancia fue visto flotando en el agua. Las personas que vieron esta escena estaban emocionadas, mirando la tranquila superficie del río, esperando que les llegara su suerte. Claramente, Ash descubrió que Serena y Sundae a su lado se acercaron para abrazar sus brazos y sus manos se volvieron un poco más fuertes a medida que sus dueños se emocionaban. Esta es mi pelota. Oye, esto debería ser mío. ¿Cómo es que falta la mía? ¿Alguien puede ayudarme a encontrarla? Es una pelota azul con flores impresas. A medida que la gente que esperaba tuvo su suerte uno por uno, en la percepción psíquica de Ash, las emociones de Sundae y Serena a su lado se volvieron cada vez más nerviosas. Ash sonrió levemente, envolvió sus brazos alrededor de las cinturas de las dos mujeres y luego les dio una palmarita en la espalda para consolarlas. Bet. Luego desplegó a psíquico y se dirigió río arriba. Ya ayer había memorizado las fluctuaciones psíquicas de los objetos esféricos llevados por los Coaxi-D. Después de explorar por un tiempo, los ojos de Ash brillaron con un toque de sorpresa. Los Coaxi-Des encontraron un total de cinco objetos esféricos ayer, lo que significa que los Coaxi-Des recogieron un total de cinco objetos esféricos. En este momento, dos de ellos ya se han mezclado con el grupo principal y se han perdido durante mucho tiempo entre la multitud, mientras que los otros tres están muy atrás, e incluso parecen avanzar juntos. Los tres tendrán la mayor suerte de la ceremonia Coaxi-Ded Cherry Grove City de este año al mismo tiempo. Su suerte es demasiado buena. Ash arqueó las cejas ligeramente, obviamente un poco sorprendido. Estaría bien si las tres bolas cayeran juntas, pero resulta que pertenecían a este extraño. Como todos eran sus colores favoritos, los recordaban profundamente. Sin embargo, no se marcharon directamente. Ante el recordatorio de Ash, también quisieron ver quién se quedaría con la mayor fortuna. Esto es demasiado exagerado. Mira las expresiones de los tres desconocidos, ¿será que estas tres bolas les pertenecen a ellos? En ese momento, todos estaban un poco atónitos. Esta era una situación que nunca había ocurrido desde la ceremonia de Coaxi-Ded en Cherry Grove City. Aparte del papel del título, Ash no podía pensar en ninguna otra explicación razonable. En comparación con los demás, Sundae y Serena estaban aún más confundidos. En conciencia, considerando las exigencias de la tarea, nunca realizó ninguna operación secreta, confiando sólo en la suerte. El de Sundae era blanco con patrones negros, el de Serena era rojo con patrones azules y el de Ash era completamente negro. Sundae y Serena, que estaban mirando el río y no se atrevieron a relajarse en absoluto por miedo a perderse algo, lo encontraron e inmediatamente tiraron del brazo de Ash con entusiasmo. O tres de ellos juntos. Eran las tres pelotas de cuero que compraron en una boutique de Cherry Grove City hace tres días. Tres, tres, ¿en realidad son tres? Además, con Ash a su lado, el factor de seguridad se maximiza directamente y no hay peligro de ser arrastrado por el río. Especialmente cuando las tres bolas aparecieron juntas, reconocieron su origen por primera vez. La probabilidad es tan pequeña que es mucho más difícil que Ash gane el primer premio de la lotería en su vida anterior. Ash asintió y no siguió usando el poder psíquico. En cambio, decidió seguir las costumbres locales y caminó hacia el río con Sundae y Serena para pescar las dos bolas. Los ciudadanos también parecieron darse cuenta de que algo andaba mal. Porque esas tres bolas que flotaban hacia abajo al mismo tiempo les parecían muy familiares. Podría ser que esto también esté relacionado con el efecto de su título Hijo del Mar que puede ser favorecido por los Pokémon en el mar. Después de pescar sus propias pelotas, Sundae y Serena y Ash regresaron juntos a la orilla, luciendo muy satisfechos. Aunque no obtuvieron la mayor fortuna de toda la ceremonia de Quatside, fueron los últimos en descender y se consideró que tenían buena suerte. Después de todo, entre cientos de personas, sólo ellos tres se destacaron con los objetos esféricos sacados por el Quatside y se quedaron al final, e incluso parecían avanzar juntos. Mientras pensaba, las dos balas de carne de cañón mezcladas en el gran grupo también habían flotado hacia abajo. Entonces son los más afortunados. ¿Son los tres los más afortunados? Esto ya los dejó bastante satisfechos. Aunque el río en los suburbios de Cherry Grove City es muy largo, no es ancho ni profundo. Unos diez minutos después, bajo la mirada nerviosa y expectante de la gente. Las tres bolas que colgaban al final avanzaron casi al mismo tiempo y flotaron lentamente hacia abajo. Aunque este en los suburbios de Cherry Grove City es sólo un río, no importa cuán pequeño sea el arroyo, eventualmente fluirá hacia el mar. Oye Ash, mira, eso es nuestro. Cuanto más pensaba Ash en ello, más sentía que había un accesorio. Incluso para jóvenes como Sundae y Serena, que son mucho más bajos que los adultos, la parte más profunda del río es sólo un nivel de agua seguro por debajo de sus cuellos. Sundae y Serena no pudieron evitar sorprenderse. Esto es demasiada coincidencia, demasiada suerte. ¿No era cierto que Ash usó a Sitchik para hacerlos felices? En realidad, no había necesidad de eso. Ya estaban muy felices de poder participar en esta gran ceremonia como la que acababan de celebrar. En realidad no había necesidad de tener la mayor cuota de suerte. Frente a las miradas confusas e interrogantes de sus dos novias, Ash extendió sus manos inocentemente. No me mires así, no hice nada detrás de escena, es sólo que tenemos mucha suerte. Sundae y Serena no dudaron de la verdad de las palabras de Ash. Después de todo, era sólo un asunto menor, y con la personalidad de Ash, nunca mentiría al respecto. Como Ash dijo eso, las dos chicas retiraron sus miradas inquisitivas y miraron las tres bolas que estaban a punto de flotar hacia abajo con gran emoción. Sus ojos ya se habían convertido en estrellas llenas de sorpresa. La mayor suerte les pertenece a ellos, este es un año entero de buena suerte. Es realmente bueno. DIM, misión completada, sin utilizar factores externos para interferir, ayuda a Sundae y Serena a conseguir el ritual coaxi de todo un año de buena suerte. Recompensa de la tarea. 100 puntos W, agua mística de máxima calidad. La recompensa de utilería se ha almacenado en el espacio del sistema y se puede retirar en cualquier momento. Ante las miradas envidiosas de todos, Sundae y Serena recogieron las tres bolas que representan la mayor suerte. La mente de Ash también mostró el mensaje instantáneo de que la misión del sistema se completó a su debido tiempo. La envidia de los demás, la felicidad de su novia y la alegría de recibir la recompensa por completar la misión, tres emociones mezcladas en el corazón de Ash. Le hizo sentir como si hubiera bebido un vaso de jugo helado en los días más calurosos del verano, lo cual fue muy refrescante. Tirando de las dos amigas que todavía estaban inmersas en la alegría y no habían vuelto a la normalidad. Ash regresó a sus respectivas tiendas donde acamparon anoche. Sitchik desplegó barbier para cubrir las tiendas de las tres personas, aislando todo del mundo exterior. Los tres se cambiaron la ropa que se había mojado por pescar las pelotas, y luego desmontaron la tienda de campaña y la empacaron. Llevando sus maletas, continuaron avanzando hacia Ciudad Violeta. Sal, Blastoise. Por la noche llegaron Sundal, que parecía bastante valiente por todo un año de suerte, y serena. Ash llegó a un espacio abierto afuera del campamento y sacó la pokebola de Blastoise por capricho. Lo liberó desde el hogar Pokémon conectado a la pokeball. Dios mío tilde tilde. Después de ser liberado, Blastoise miró a Ash con entusiasmo. Después de haber sido llamado por Ash unas cuantas veces para aumentar su fuerza, sabía muy bien lo que sucedería a continuación. Había muchos Pokémon de tipo agua en el equipo, y después de que Ash consiguiera el agua mística de máxima calidad durante el día. Fue también después de un largo periodo de consideración, durando durante mucho tiempo entre Blastoise y Feraligatro, que finalmente decidió darle esta agua mística de primera calidad. Blastoise, la evolución final de Skirle, lo había estado acompañando desde que comenzó su viaje desde la región de Kanto. De hecho, Blastoise fue el segundo Pokémon de tipo agua que capturó, uniéndose al equipo solo después de Flash Milotic. Pero Ash no logró equipar a Blastoise con la mejor agua mística que consiguió varias veces seguidas. Aunque actualmente está entrenando a Feraligatro, Ash decidió dárselo a su viejo amigo Blastoise. A veces todavía hace falta ser un poco sentimental. Además, el equipo de Ash no necesita depender de Feraligatro o Blastoise para completar ciertas misiones especiales. Por encima de ellos, hay muchos campeones de élite e incluso compañeros legendarios. No importa si un simple agua mística de primera calidad resulta un poco menos rentable para Blastoise. Ash está feliz. Además, entre los tres Pokémon de la región de Kanto, Blastoise fue el que menos atención recibió de su parte, y lo mismo ocurre con la cantidad de veces que fue fortalecido. No hace falta decir que Charizard es tratado como el hijo favorito del sistema. Bulbasaur había llevado la semilla milagrosa de primera calidad y había tomado la poción de velocidad desde el principio, y aunque mantenía su forma juvenil, su fuerza era mucho más fuerte que la forma final de sus compañeros. Era completamente un Pokémon de nivel tótem. Solo Blastoise siempre fue miserable y no recibió demasiados recursos. Ahora que finalmente tenía los artículos de alta calidad que podía llevar, ¿no debería equiparlo con ellos primero? Ante la mirada emocionada y expectante de Blastoise, Ash levantó la mano y sacó del espacio del sistema el agua mística de primera calidad que acababa de recibir durante el día y que aún no se había calentado. Después de llevarlo, el poder de las habilidades de tipo agua aumentó en un 50%. Para un Pokémon de tipo agua puro como Blastoise, cuya mayoría de habilidades también son de tipo agua, el aumento fue enorme. Dios mío tilde tilde. Blastoise estaba particularmente emocionado después de que Ash le equipara con agua mística de primera calidad. En ese momento, solo sintió varias corrientes de calor surgiendo en su cuerpo, y fue salpicado con una vitalidad sin precedentes. Blastoise, usa hidrobomba en la piedra de la distancia. Cero. Ash tenía la intención de probar el poder de las habilidades de Blastoise después de estar equipado con el agua mística de primer nivel. Señaló una piedra del tamaño de tres personas en la distancia y le dio una orden a Blastoise. Dios mío tilde tilde. Blastoise gritó en voz baja y luego apretó sus pies con fuerza en el suelo. Los dos enormes cañones de la parte trasera sobresalían nuevamente del caparazón de tortuga. La energía surgió de los cañones de las armas y de repente salieron disparados dos enormes y espesos chorros de agua a alta presión. Golpearon la roca en la distancia que Ash había elegido como objetivo. Grieta. La roca, que tenía la altura de tres personas y pesaba decenas de toneladas, fue arrojada directamente por la bomba hidráulica de alta presión de Blastoise. Se oyeron algunos crujidos en el aire, como si rechinaran los dientes. Entonces, muchas grietas comenzaron a aparecer en la superficie, extendiéndose rápidamente como una telaraña, y en un abrir y cerrar de ojos, cubrieron toda la roca. Con un sonido crujiente, más claro y audible, como el rechinar de dientes, la roca se rompió de repente en pedazos. El poder es realmente bueno. Ash asintió levemente cuando vio esta escena, y sus ojos estaban llenos de satisfacción. Dios mío tilde tilde. Blastoise sintió intuitivamente la diferencia en el poder de los movimientos antes y después del equipamiento del agua mística de primer nivel, y también gritó felizmente, y al mismo tiempo lanzó una mirada agradecida y respetuosa a Ash. Está bien, regresa Blastoise, descansa bien. Ash sonrió y asintió, sacó nuevamente la pokebola de Blastoise y la volvió a guardar. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron dos días y medio. Ese día, Ash y su grupo finalmente llegaron a las afueras de Ciudad Violeta. El contorno de Ciudad Violeta se puede ver en el horizonte lejano. Como era de esperar, es el lugar donde se encuentra el primer gimnasio de la región de Joto. La ciudad es mucho más grande que la ciudad de Wají, la ciudad de Dongmen y otras similares. Desde la distancia, parece una bestia gigante inclinándose sobre el horizonte. Ciudad Violeta, por fin casi llegamos. Mirando el contorno de Ciudad Violeta a lo lejos, Serena dijo felizmente. Sundae también parecía animarse y saltar de alegría. Ha pasado un tiempo desde que Ash completó el registro de la conferencia Silver en Newark Town. Aunque ha estado en la carretera, no ha desafiado al primer gimnasio. Sundae está un poco ansiosa por Ash, y también necesita recolectar el conjunto de insignias 323 para participar en el salón. Ahora que finalmente han llegado a Ciudad Violeta, donde se encuentra el gimnasio Violet, Sundae no puede evitar dar un suspiro de alivio, tira de la manga de Ash y le sugiere. Ash, ¿por qué no vamos a desafiar directamente al gimnasio de Violet, o quieres descansar una noche e ir mañana? Vamos directamente. Ash asintió, y también estaba un poco impaciente por desafiar al gimnasio de Violet. Dim, activa la misión de la trama, usa todo el equipo de Pokémon voladores para derrotar al entrenador del gimnasio en Ciudad Violeta. Para obtener la insignia cepillo del gimnasio Violeta, todos los Pokémon principales de la canción deben estar registrados. Obrero. Recompensa de la tarea. 1,5 millones de puntos, pico de pájaro afilado de primera calidad, el poder de las habilidades de vuelo aumenta un 50% después de que el Pokémon lo lleva, uno de los tres Pokémon pájaro en la batalla aumenta aleatoriamente en nivel más 5. En ese momento, el mensaje de la misión del sistema apareció en su mente. Usa los tres Pokémon para derrotar al líder del gimnasio. Aún puedes conseguir muchas recompensas, es una buena compra. Como los tres no están cansados en este momento, no hay necesidad de descansar y derribar este gimnasio directamente. Luego descansa un rato en Ciudad Violeta, para que puedas divertirte más. Después de caminar durante unos 10 minutos, los tres finalmente entraron al interior de Ciudad Violeta. Después de atrapar a un anciano salvaje al costado del camino y preguntarle sobre la ubicación del gimnasio Violeta, Ash y los otros dos llegaron al gimnasio Violeta en los suburbios occidentales de la ciudad. Todo el edificio de Violet Gimp tiene la forma de una torre, y su forma es muy similar a la del hongo más alto de Plan S.V.S. Es bastante único y es diferente de todos los gimnasios a los que Ash se ha enfrentado antes. ¿Es este el gimnasio Violeta? Parece un poco extraño. Como la hija mayor de una antigua familia de canto, Sundae, que ha visto la apariencia de casi todos los gimnasios de canto, miró hacia la torre y no pudo evitar decir. Cada gimnasio tiene sus propias características. Sundae, deberías haber oído hablar de Cinnabar Island. Ash dijo con una sonrisa. Ash, ¿te refieres al gimnasio Cinnabar de Blaine? Sundae recordó inmediatamente de qué gimnasio estaba hablando Ash. Después de todo, entre todos los gimnasios que han desafiado, el gimnasio Cinnabar y construido sobre magma está calificado para ser más extraño que el gimnasio Violeta. La respuesta es correcta, enhorabuena. Y tendrás una comida extra por la noche. Ash chasqueó los dedos, queriendo decir algo. Parece que hoy no es hora de descansar. ¿Por qué no ha llegado todavía el líder del gimnasio de Violet? Falkner sonrió aún más cuando supo que Ash y los otros dos no eran locales de la región de Joto. El hombre tenía unas habilidades muy buenas con el parapente. Le tomó sólo uno o dos minutos pararse firme frente a Ash y los otros dos. Dobló su parapente y se presentó con una sonrisa. Serena no pudo evitar mirar a Sundae, esta vez no lo ayudaría. Como entrenador del gimnasio Violet, la carrera viajera de Falkner es muy corta, y lo más lejos que ha estado es la región de Oyen. Está bien, no te molestaré más, vamos al gimnasio. Es realmente emocionante. ¿Están ustedes tres aquí para desafiar al gimnasio? Perdón por haberlos hecho esperar. La percepción psíquica se extendió, Ash levantó las cejas y sonrió. Ash, el dueño del gimnasio no parece estar aquí. ¿Deberíamos buscar un lugar para descansar primero y regresar la próxima vez? O mejor dicho, no podían manejarlo juntos. Decidido a convertirse en el entrenador Pokémon Pájaro más fuerte, depositó sus expectativas en Serena, quien es la que tiene menos probabilidades de pelear en un gimnasio entre los tres. Hola a todos, soy Falkner, el entrenador de gimnasio de Violet Gym, que aspira a convertirse en un maestro Pokémon Pájaro. Al ver la mirada temerosa de Sundae, Ash solo pudo retirar la recompensa a regañadientes. Lamentablemente, la puerta del Violet Gym estaba cerrada en ese momento y, obviamente, no era dentro del horario de recepción. Al mirar hacia arriba, un hombre con un otot en su hombro apareció volando en el cielo, y estaba volando un planeador hacia Ash y sus amigos. Después de un tiempo, los tres llegaron a su destino. Es una cortesía corresponder. Al ver a Falkner tan educado, Ash también asintió y se presentó. Sundae exhaló un suspiro de alivio y se dio una palmadita en el pecho que ya había tomado. Añadir, comidas adicionales, eso es lo más molesto. El comienzo no fue fácil, por lo que Serena no pudo evitar fruncir el ceño levemente y luego le sugirió a Ash. Antes de que Serena pudiera preguntar, se escuchó la voz cordial de un joven desde la distancia. Región de Kalos, me pregunto qué tipo de Pokémon pájaro mágico hay. Está bien, Serena. El líder del gimnasio llegará pronto. Ha pasado mucho tiempo desde que conoció a personas de otras regiones. Retador de gimnasio de la región. Ha visto al pájaro local Tyro y elogiado su tenaz espíritu de lucha. Ustedes tres han venido desde muy lejos. Supongo que quieren desafiar a la Conferencia Plata en la región de Joto. Me pregunto quiénes quieren desafiar al gimnasio 0-8. Me pregunto qué tipo de Pokémon pájaro verá esta vez. ¿Región de Kalos? Hola, líder de gimnasio Falkner, soy Ash de Pueblo Paleta en la región de Kanto. Estos dos son mis compañeros, Sundae y Serena de la región de Kanto y la región de Kalos respectivamente. La cara de Sundae se puso roja de inmediato y, aunque era una mujer grande, no pudo soportar las atrevidas palabras de Ash en ese momento. ¿Región de Kanto? ¿Cómo se unieron los entrenadores de estas dos regiones? Sosteniendo el brazo de Ash, lo siguió hasta el gimnasio Violeta. Sin embargo, ahora no es el momento de pensar en esas cosas. Maestro Falkner, los retadores somos yo y Sundae, el objetivo de Serena ahora es coordinar al entrenador. ¿Crees que es conveniente aceptar el reto ahora? Ash señaló a las dos mujeres y le dijo a Falkner. Sí, es conveniente, por supuesto que es conveniente, síganme por favor. Aunque estaba algo decepcionado de que Serena no peleara, el cultivo del entrenador de gimnasio profesional le hizo ajustar su mentalidad de inmediato. Falkner dijo apresuradamente, y luego abrió la gran puerta del gimnasio. Condujo a las tres personas a lo largo del perímetro exterior de la torre y llegaron al campo de batalla del gimnasio en el piso superior. Debido a que se especializa en Pokémon pájaro, el límite superior del campo de batalla del gimnasio Violeta de Falkner es el cielo azul y las nupes blancas, y no hay límite de altura en absoluto, por lo que se pueden maximizar las especialidades de los Pokémon pájaro. Por lo tanto, el campo de batalla está situado en el piso superior de toda la torre, lo que también es una característica importante del gimnasio Violeta que lo distingue de otros gimnasios. Maestro, estás aquí. Hay personal esperando en el campo de batalla en todo momento. Al ver a Falkner, Ash y su grupo de 17 personas que venían hacia allí, se apresuró a avanzar. Estas dos personas, Ash y Sundae, de la región de Canto, son los retadores de hoy. Por favor, saquen a Joshua del lugar y organicen la batalla lo antes posible. Falkner instruyó al personal en un tono amable. No hay problema, el lugar fue inspeccionado una vez hace dos horas y la batalla del gimnasio se puede realizar en cualquier momento. Eso es genial, Ash Sundae, ¿no deberíamos darte algo de tiempo para descansar ahora? Falkner asintió levemente, luego lanzó una mirada interrogativa a Ash Sundae y preguntó. Empecemos ahora, lo espero con ansias. Escuchemos a Ash y comencemos directamente. Ash, que estaba pensando en terminar rápidamente la batalla del gimnasio, completar la tarea y obtener la recompensa, y luego encontrar un lugar donde quedarse, dijo con alegría cuando vio que no necesitaba ninguna otra preparación y podía comenzar directamente. Sundae también siguió su ejemplo. Ahora, Sundae, el retador de la región Canto, peleará contra Falkner, el entrenador de Violet Gim. Las reglas de combate son 3 contra 3. Cuando los 3 Pokémon de un bando pierdan su capacidad de lucha, se considerarán derrotados. Durante la batalla, el retador puede cambiar de Pokémon, pero el entrenador del gimnasio no puede. El entrenador del gimnasio liberará primero al Pokémon. Ahora comienza la batalla. Mientras el árbitro anunciaba las reglas de la batalla, Sundae y Falkner estaban a ambos lados del campo de batalla. Retadores de la región de Canto, parece que pueden esperar con ansias la guerra civil de Pidgeot. Falkner pensó en secreto en su corazón y luego le dio una palmadita en el hombro. Entonces él será el primer Pokémon que envíe. Prepárate para la batalla, Otoot. Uluguru tilde tilde. Después de recibir la orden, Otoot chirrió y luego agitó sus alas hacia el campo de batalla, esperando que apareciera su rival. Está decidido que seas tú, adelante, Quilaba. Así es, el primer Pokémon enviado por Sundae fue Quilaba. Ha estado cultivando a Kindakill con mucho cuidado durante todo el proceso y ha derrotado a innumerables Pokémon salvajes. Su nivel actual es mucho más alto que el del baile ex de Serena. Ash básicamente ganó con una gran ventaja cada vez, pero no veía las batallas de Sundae muy a menudo. Muchos Sundaes que nunca habían tenido una batalla Pokémon sería miraron a Falkner en el lado opuesto con emoción. Perdió su capacidad de luchar sin ningún suspenso. Este Otoot es el Pokémon de su segundo equipo, con un nivel IF-35. La razón por la que aún no ha evolucionado es porque lleva una piedra eterna. ¡Qué genial, Quilaba! Si fuera posible, naturalmente le gustaría ver la guerra civil entre Pokémon voladores. Sundae también aprovechó la oportunidad para lanzar un verdadero contraataque. En ese momento ella estaba un poco preocupada. Quilaba, que tiene un nivel inferior al de Otoot, está sin duda en desventaja. Jiji, que se apoya en la ventaja aérea, hace sufrir mucho a Quilaba. Después de escuchar las palabras del árbitro, Serena alegremente agitó su puño y vitoreó. Sin embargo, Sundae es una entrenadora Pokémon experimentada y parentosa. Aunque Quilaba es tan pasiva, no se muestra ansiosa en absoluto y se mantiene tranquila. Y Sundae esperó pacientemente a que Quilaba estallara en un fuego feroz y aprovechó esta fugaz oportunidad para ganar. La orden de Sundae fue perfecta. Ash, ¿crees que el Quilaba de Sundae puede ganar? En las batallas Pokémon, el perdedor a menudo combina varios factores para afectar el resultado final. Ash sonrió y añadió. Este retiro era exactamente lo que Sundae quería. Bajo la desventaja de nivel, Quilaba de Sundae tuvo que agarrar firmemente el momento en que estalló el feroz incendio si quería ganar. Falkner, que no se dio cuenta de esto, decidió evitar temporalmente el ataque. Aunque Quilaba es un Pokémon muy bueno, lo hemos visto varias veces en el novato con el que ha luchado recientemente. No te preocupes, Sundae también fue un muy buen entrenador Pokémon en la conferencia de la meseta índigo donde gané el campeonato. Otoot perdió su capacidad de luchar, Quilaba ganó. Serena apretó las manos y miró fijamente a los dos Pokémon en el campo. Otoot contra Quilaba. Una feroz batalla está a punto de comenzar. Durante una esquiva fallida, Gu fue noqueado directamente fuera del campo por Flamuel Quilaba. Tan pronto como Ash terminó de hablar, el campo se vio obligado a una situación desesperada y la habilidad Fierre Rock 590 Rat Fierce Fierre, que consumía mucha fuerza física, estalló. El loco estilo de lucha de Casillín de cambiar vida por vida obligó a Falkner y su caca a retirarse paso a paso. Falkner, que originalmente tenía grandes expectativas, mostró un ligero destello de decepción en sus ojos. Sin mencionar que vio al Pokémon Pájaro de la región de Kanto, incluso envió a los tres Pokémon principales de la región de Joto. Desde que los tres comenzaron a viajar juntos, las batallas Pokémon que ella veía con más frecuencia y con las que se sentía más a gusto eran, naturalmente, las de Ash. Teniendo en cuenta que tanto Sundae como Ash son entrenadores Pokémon que vinieron de la región Kanto, la región Joto no debe ser la primera región a la que viajan. De hecho, aunque la habilidad de Quilaba de explotar fuego feroz es muy poderosa, también significa que su fuerza física ha llegado a su límite. Lo que siguió fue el loco ataque rueda de fuego de Quilaba. Como no es un entrenador novato, no hay necesidad de que pruebe Pokémon con un nivel demasiado bajo. Incluso la forma evolutiva final de Tiposión ha sido derrotada. Muy buen comando, regresa, Otoot. Después de elogiar a Sundae, Falkner sacó la Pokéball y recuperó a Otoot. Su expresión también se volvió visiblemente seria. Tal como lo adivinó. Ash y Sundae que vinieron de la región de Kanto no eran entrenadores comunes y corrientes. Es tu turno, Shatu. Una luz blanca brilló y apareció Shatu, quien afirmaba tener el increíble poder de visión del futuro. La combinación de atributos de Psíquico y Volador. Pokémon. Shatu, nivel. If 37. No hay duda de que este Shatu también es un Pokémon de la segunda alineación de Falkner del nivel. Frente a Shatu, Sundae recuperó con calma a Quilava y envió al segundo Pokémon, Gengar. Pokémon. Gengar, nivel. 47. Restricción de atributos, además de una enorme desventaja de nivel. Antes de que Shatu pudiera mostrar su estilo, Gengar lo golpeó directamente con un gran ladrillo. Como hija mayor de una familia antigua, Gengar de Sundae no solo tiene calificaciones rojas, sino que también ha sido entrenada muy bien. Básicamente no le dio a Shatu la oportunidad de resistirse. Al ver la difícil victoria de Sundae en el primer juego, y ahora derrotar directamente a rival, Serena pareció haber reaccionado. La fuerza de Sundae es mucho mayor de lo que ella pensaba. La última batalla Pokémon fue muy difícil, principalmente porque Quilava era un Pokémon que había capturado recientemente. Porque la fuerza de Sundae excedía con creces su nivel habitual de revisión de retadores y emisión de insignias, y los Pokémon que usaban no despertaban su interés. En la tercera batalla, fue derrotado rápidamente como se esperaba. Él le otorgó directamente la insignia de Gimnasio Violeta. ¡Felicitaciones, Sundae! La primera batalla fue una victoria y la insignia del gimnasio se ganó directamente. En ese momento, Serena y Ash se acercaron para felicitarla. Sundae miró a Ash y sonrió. ¡Ahora es tu turno! ¡Estoy deseando verte pelear con los estudiantes de gimnasia de Falkner! En el otro extremo del campo, Falkner se paró en su lugar y le dijo a Ash. ¡Ash, ahora es tu turno para el desafío del gimnasio! En ese momento, Falkner ya no tenía grandes expectativas puestas en él. ¡Prepárate para la batalla, Noctowl! Pokémon. Noctowl, nivel. Yves 38. Después de la batalla con Sundae, envió al Pokémon Noctowl de la segunda alineación para liderar la batalla. Se ha decidido que seas tú, vamos, Butterfrey. Porque la tarea de desafiar el gimnasio Violeta requiere que los tres Pokémon utilizados sean de tipo volador. El primer Pokémon que Ash envió fue Butterfrey, el primer Pokémon que capturó después de embarcarse en su viaje. Butterfrey, que no había peleado codo a codo con Ash durante mucho tiempo, llegó al campo de batalla y sus ojos estaban llenos de emoción. Aunque de hecho es un tipo volador, Butterfrey, funciona. La expresión de Falkner era un poco sutil en ese momento. Cuando fue el turno de Ash, envió un Pokémon de tipo volador, pero Butterfrey también es muy común en la región de Joto, e incluso un poco común. La región de Joto y la región de Kanto en realidad están en el mismo continente, y en la historia alguna vez se las llamó colectivamente la región de Kanto. A excepción de algunos Pokémon, muchos Pokémon también son comunes. Por ejemplo, el Pokémon tipo Bicho Caterpie, común en la calle, y su evolución Metapod y Butterfrey. Es casi un Pokémon estándar para aquellos chicos que cazan insectos en la región de Joto y Kanto. Cuando fue el turno de Ash, envió un Pokémon de tipo volador. Sí, es solo que el tipo es demasiado común. Sin embargo, pronto la ligera decepción de Falkner se vio sorprendida por el impulso mostrado por el Butterfrey de Ash. Sintió que el impulso de Butterfrey era más fuerte que el del Pokémon principal de su segundo equipo. Falkner retiró en silencio parte de su desprecio. Tuvo que admitir que acababa de ladrar un poco fuerte. De hecho, el Butterfrey es muy común, pero el Butterfrey que puede ser la fuerza principal de los entrenadores del gimnasio no es común. Es incluso más raro que los llamados tres Pokémon principales. Donde capturó Ash este Butterfrey relativamente raro. De hecho, lo cultivó hasta su nivel actual. ¿Es posible que este Butterfrey sea su Pokémon Earolderbish? Falkner no pudo evitar adivinar secretamente en su corazón. Los Pokémon de tipo Bicho son famosos por ser fáciles de criar, pero el precio de criarlos son luchadores débiles. En la actualidad, parece que el Butterfrey de Ash no tiene nada que ver con un poder de combate débil. Incluso si su propio potencial de talento es lo suficientemente sobresaliente como para alcanzar el nivel actual, es absolutamente inseparable del entrenamiento dedicado de Ash. Para este tipo de Pokémon común con desventajas inherentes, es mucho más difícil entrenarlo a un alto nivel que a esos Pokémon raros. Tsk-tsk-tsk, los jóvenes de hoy en día son realmente asombrosos. Es tan joven que tiene un Pokémon como el Pokémon principal del líder de gimnasio, y Butterfrey, que es extremadamente difícil de entrenar a un alto nivel. No es sencillo. En ese momento, el aprecio de Falkner por Ash alcanzó el nivel más alto. Al mismo tiempo, consideró oficialmente a Ash como un verdadero rival. Butterfrey, Slagpoger, envíen a Noctowl al final. Ash miró al buro que estaba intimidado por el aura de Butterfrey que lo superaba con creces, y le ordenó a Butterfrey. La diferencia de nivel entre los dos Pokémon no es pequeña. Además, como uno de los Pokémon que ha seguido a Ash durante más tiempo, a menudo ha luchado con otros Pokémon de Ash en Pokémon Home. No hay duda sobre su capacidad de combate. Las habilidades con polvos de escamas son el punto fuerte de Butterfrey. Restringir o controlar a los enemigos mediante diversas habilidades con polvos de escamas a gran escala también es la posición de Butterfrey en el equipo de Ash. Inmediatamente emitió un suave grito y luego agitó sus alas suavemente. El polvo para dormir, que brillaba con un espíritu diferente bajo el sol, rodeó al buro que estaba a punto de despegar. Después de una batalla aérea no demasiado intensa, Noctowl fue atrapado por Butterfrey e Streamshot en la persecución, y luego derrotado directamente por Erkutter. Noctowl perdió su habilidad de combate, Butterfrey ganó, Por favor pídanle al entrenador de gimnasio Falkner que reemplace al próximo Pokémon. El concurso Noctowl fracasó y el personal que actuaba como árbitros afuera cumplió con sus deberes concienzudamente. Levantó la bandera en su mano y anunció que Noctowl perdió la aldea. Ash, eres muy fuerte, así que debería mostrar mi verdadera fuerza ahora. El próximo Pokémon que quiero enviar es este. Prepárate para la batalla, Dodrio volador. Falkner se quitó la Pokéball que colgaba de su cintura, su mirada estaba llena de ternura y se puede ver que le gustan mucho los Pokémon pájaro. Este amor es probablemente similar al amor de la mayoría de los entrenadores especializados en un solo atributo, como la novia de Ash, Misty, en el gimnasio Cerulean. Su amor por los Pokémon de agua también es puro. ¿Qué? ¿Dodrio volador, es cierto? Fuera del campo, Sundae y Serena, quienes son espectadores y animadores de Ash, no pudieron evitar mostrar sorpresa. Aunque Dodrio tiene tipo de vuelo, su tipo de vuelo es en realidad el mismo que el de Guiarados, y no puede volar. ¿Podría ser que el Dodrio de Falkner tenga algunas características mágicas que lo diferencien del Dodrio común? Dodrio volador. La boca de Ash se torció levemente. Aunque estaba preparado, no pudo evitar sentirse mareado cuando escuchó el nombre que Falkner le dio a Dodrio. Esto solo ocurre en el mundo Pokémon. En su vida anterior, Falkner era sin duda el líder del fraude de telecomunicaciones. Es realmente sorprendente poder llamar a la excelente habilidad de salto de Dodrio volar. Solo se puede decir que es digno de ser un entrenador con alma de volador. Me temo que hasta el Dodo tendrá que admitir la derrota al ver a Falkner. Según dijo Falkner, Growlite puede despegar. Después de todo, el Growlite bien entrenado tiene una capacidad de salto bastante buena. Ash miró a sus dos novias que ya estaban asustadas por el veterano Estafalor Falkner. Decidimos darles una educación completa sobre el conocimiento de Pokémon después de regresar. Reprimiendo sus pensamientos, Ash llevó la mano a su cintura y sacó la Pokébola de Butterfrey. Vuelve primero, Butterfrey. Butterfrey, que todavía estaba en el campo, giró hacia una luz roja y Ash lo llevó de regreso a la casa Pokémon conectada a la Pokéball. Falkner quedó inmediatamente confundido. Eliminó deliberadamente su primera alineación de Pokémon principales solo para competir directamente con el Butterfrey de Ash, pero Ash en realidad lo recuperó directamente. Ash no sabe que el Dodrio que interpretó en Kiyuan está lejos de ser comparable al Noctowl que regalaba puntos antes. Falkner estaba lleno de arrepentimiento. Si lo hubiera sabido antes, no debería haberlo mantenido en secreto en la primera batalla, debería haberle revelado la verdad a Ash directamente. Bueno, Ash, en realidad, Falkner pensó que Ash había juzgado mal la fuerza de Dodrio debido al buro anterior. Al ver a Ash recuperando a Butterfrey, pensé que Ash iba a enviar un Pokémon con el mismo nivel que Noctowl para pelear contra él. Para la mayoría de los entrenadores, las batallas de gimnasio son una oportunidad única para que los Pokémon ganen experiencia en combate. Podía entender por qué Ash haría esto. Pero su Dodrio realmente no es algo que un Pokémon normal pueda manejar. Pokémon. Dodrio, nivel. Y 53. El Dodrio enviado por Falkner ya es el segundo más fuerte entre sus Pokémon principales. El nivel ha llegado a Elite, lo cual es bastante poderoso. Si observamos los Pokémon principales de todos los propietarios de gimnasios en toda la región de Joto, también son de nivel medio a alto. En la trama original, este Dodrio también está a la par del Pikachu de Ash, cuyo nivel ha aumentado mucho después de viajar por las regiones de Kanto y las Islas Naranja y cuya fuerza se ha vuelto muy fuerte. Incluso tuvo la ventaja por un tiempo, pero al final, Pikachu, que tenía un coeficiente intelectual de combate extremadamente alto, usó su astucia para esquivar el ataque fatal y luego lo derrotó con un trueno. En ese momento, Falkner, que ya había entendido mal el propósito de Ash, estaba a punto de recordarle a Ash y darle la oportunidad de cambiar de Pokémon, Bea. Se tragó las palabras cuando llegaron a sus labios. En cuanto a la razón, era muy simple, ese era el segundo Pokémon enviado por Ash. En este momento, frente a Dodrio en el campo. Una gran ave rapaz de aspecto majestuoso, alas fuertes y garras afiladas batía sus alas para poder flotar en el aire. Pokémon. Pidgeot, nivel. V52. Este raptor no es un Pokémon cualquiera, es la evolución final de Pidgey, el pájaro nativo de la región de Kanto, el que más le gusta a Falkner y que también ha criado como el Pokémon de carta de triunfo definitivo. La clave es que este Pidgeot parece mucho más grande que su Pidgeot Trump Card, y también es particularmente fuerte. Todo el Pidgeot parece extremadamente valiente. Si comparamos su Pidgeot con el Pidgeot de Ash, probablemente la diferencia sea la de Pidgeot y Pidgeotto. Silbido. Falkner miró fijamente al Pidgeot de Ash y no pudo evitar respirar. ¿El Pidgeot de Ash es realmente Pidgeot? ¿O Pidgeot tiene una evolución? ¿Recuerdas que hubo un gran shock en la comunidad académica Pokémon hace unos meses? Falkner no sabía exactamente qué era, pero sólo sabía que muchos Pokémon familiares para el público en realidad tienen una nueva postura que es superior a la forma de evolución final. En ese momento, sospechó seriamente que el Pidgeot de Ash no era en realidad la forma de Pidgeot sino la forma de mega evolución de Pidgeot. Pero en un abrir y cerrar de ojos, revirtió su suposición. Si recuerdo correctamente, esa misteriosa forma de mega evolución es sólo una forma temporal, que existe temporalmente. Esta de Ash acaba de salir de la Pokéball y se veía así, obviamente no así. Falkner estaba un poco confundido y no era de extrañar que tuviera tantas dudas. El Pidgeot que él cultivó ya era un individuo relativamente grande en todo el grupo de Pidgeot. Sin embargo, comparado con el Pidgeot de Ash, todavía era un poco como una red pequeña que se encuentra con una red grande. El elite Dodrio de YZ-53 era un poco más alto que el Pidgeot que Ash envió en ese momento. Pero el impulso fue reprimido por el oponente. No se puede culpar a Dodrio de esto, después de todo, el tamaño intimidante de Pidgeot por sí solo está lleno de opresión. El tamaño de Dodrio es una postura puramente débil frente a él, y se ve muy delgado. Sin embargo, juzgar la fuerza de un Pokémon sólo por su impulso obviamente no es exacto. Falkner estaba realmente asustado por el tamaño de Pidgeot. Pero todavía tenía confianza en su Dodrio y despertó un espíritu de lucha más fuerte en su corazón. El singular Pidgeot, ¡qué maravilloso rival! Ash realmente le trajo más y más sorpresas. Dodrio, muestra algo de coraje, usa el ataque triangular después de agilidad. Falkner, que sabía que en ese momento estaba en una batalla de gimnasio, no tuvo tiempo de sorprenderse ni confundirse. Rápidamente dejó de lado las preguntas en su mente y ordenó a Dodrio que atacara. Aunque el tamaño de ambos equipos parecía ser bastante diferente, como su Pokémon principal, el núcleo del equipo, todavía estaba por delante en términos de nivel. No podía ser derrotado como Otoot ahora. Toot tilde tilde. Toot tilde tilde. Toot tilde tilde. Dodrio es realmente un Pokémon extraño con tres cabezas y sus propias ideas raras. Después de recibir la orden del entrenador Falkner, los tres jefes dieron sus propias respuestas, y el contenido de las respuestas fue diferente. La cabeza del extremo izquierdo tenía un miedo evidente en sus ojos, y era obvio que no quería pelear con el Pidgeot de Ash. Las dos cabezas del medio y de la derecha parecían un poco asustadas al ver el tamaño de Pidgeot, pero aún así estaban listas para ejecutar fielmente las órdenes de Falkner. Dos votos contra uno, la cabeza del extremo izquierdo sólo podía optar por seguir a los otros dos. Las fuertes y poderosas piernas de Dodrio pisotearon el suelo con fiereza. Todo el Pokémon estaba como normal y destelló varias veces antes de atacar a Pidgeot. Al mismo tiempo, los picos de las tres cabezas se abrieron y una enorme energía se acumuló en ellos. Pidgeot, aumenta la altitud, usa Huracán. Frente a los agresivos Falkner y Dodrio, Ash dio órdenes lentamente. Pidgeot tilde tilde. Pidgeot emitió un grito agudo y luego batió sus poderosas alas, provocando un fuerte viento. Todo el Pokémon se elevó y en un abrir y cerrar de ojos, estaba a cientos de metros de altura. Esta era una altura que Dodrio no podía alcanzar por más fuerte que saltara. Entonces, Pidgeot en el aire volvió a batir sus alas y una aterradora ráfaga de viento atacó a Dodrio. Como último recurso, Dodrio sólo pudo usar el ataque triangular que se estaba acumulando de antemano para golpear el Huracán de Pidgeot. La intención era reducir al máximo el daño del ataque de Pidgeot utilizando el contraataque. Desafortunadamente, a pesar de los niveles similares, las habilidades de Pidgeot son mucho más poderosas que las de Dodrio, sin mencionar que el ataque triangular de Dodrio se lanzó apresuradamente antes de que se acumulara por completo, lo que fue completamente inútil. El Huracán sólo se suspendió levemente por un momento. Luego, estuvo la espectacular escena de Twister destruyendo el estacionamiento. El furioso Huracán pasó y Dodrio ya estaba cubierto de heridas y jadeaba violentamente. Pidgeot, termina la batalla, usa pájaro valiente. Dodrio, doble filo. Los dos Pokémon iniciaron el enfrentamiento final. Las llamas en su cuerpo se convirtieron en energía azul, y Pidgeot extendió a gran velocidad y chocó ferozmente con Dodrio que lo estaba atacando. Estallido. En el centro del campo, dos figuras chocaron violentamente. Dodrio entonces gritó, voló hacia atrás y cayó pesadamente en el campo. Esta batalla terminó con la victoria del pájaro valiente de Pidgeot, y Dodrio perdió su capacidad de luchar. Las tres cabezas y un total de seis ojos se convirtieron en espirales antimosquitos. El pájaro entero yacía de lado en el suelo, con cicatrices por todo el cuerpo. Esta batalla con Pidgeot fue realmente feroz. Falkner suspiró al ver esta escena y quedó bastante sorprendido al mismo tiempo. Como maestro Pokémon pájaro, pudo ver de un vistazo que el Pidgeot de Ash había asistido a Tyluin cuando solo usó Brave Bird. Esto también significa que el Pidgeot de Ash puede capturar con gran precisión los cambios en el campo de viento, un ámbito al que su Pidgeot Trump Card no puede llegar. No hay duda de que incluso si su carta de triunfo, Pidgeot es un poco más alta que el Pidgeot de Ash. Aparte de la diferencia de fuerza individual causada por la diferencia de tamaño, si realmente pelean, es muy probable que Ash, el Pidgeot, no sea el rival. En términos de controlar solo el campo de viento, el Pidgeot de Ash es muy superior a él. En ese momento, Falkner cayó en un shock indescriptible. Hablando de eso, él es el líder del gimnasio y Ash es el retador. ¿Por qué parece que ahora la situación se ha revertido? ¿Por qué se siente mucho más débil que Ash en términos de fuerza Pokémon y habilidad de entrenador? Al mirar su rostro y su figura, incluso si Ash no es un entrenador novato que comenzó a viajar este año, debería ser un entrenador que ha estado viajando durante dos o tres años como máximo. Hablando de lo pesado que es empezar a viajar durante dos o tres años, ya ha comenzado a sentirse complaciente después de entrenar a dos Pokémon de élite, pensando que es un entrenador con talento y habilidad sobresalientes. ¡Qué vergüenza! Esto es realmente muy vergonzoso. Pensando en esto, Falkner detuvo definitivamente los recuerdos embarazosos. Respiró profundamente y miró a Ash, que parecía tranquilo y normal, con los ojos de un monstruo. Luego sacó la Pokébola de Dodrio. Vuelve primero, Dodrio, has trabajado duro. Después de devolver a Dodrio a la Pokébola, Falkner frotó la Pokébola con sus dedos y la volvió a colgar en su cintura. 0-0. La derrota en esta batalla no fue injusta. Frente a un Pidgeot que controlaba el campo de viento, la débil ventaja de nivel de Dodrio era básicamente insignificante. Solo se puede decir que Ash le dio una lección hoy. Ya sabes, en el pasado, él, como entrenador de gimnasio, enseñaba a los entrenadores que venían a desafiarlo. Esta vez, Ash, el retador, le dio una lección. Esto es realmente una inversión de los cielos. Pero después de todo, el oponente era un Pidgeot que controlaba el campo de viento, por lo que no tenía ninguna insatisfacción. Dodrio pierde su habilidad de pelear, Pidgeot gana, por favor pídale al entrenador del gimnasio que reemplace al próximo Pokémon lo antes posible. Fuera del campo, hasta que Dodrio fue devuelto a la Pokéball por Falkner, el árbitro, obviamente un poco sorprendido, se acordó de anunciar el resultado de esta batalla. No se le puede culpar por no ser profesional, pero la escena de ahora fue realmente demasiado impactante. ¿Quién habría pensado que Ash, como retador, eliminaría al Pokémon de la Carta del Triunfo que era mucho más grande que su líder de gimnasio y mucho más fuerte que Pidgeot? También fue el Pokémon principal Dodrio quien suprimió al líder del gimnasio durante todo el juego. ¡Qué feroz retador! Por un momento, incluso él quedó un poco aturdido, ¿quién era el líder del gimnasio y quién era el retador? ¿Quién era Ash? En ese momento el árbitro estaba lleno de curiosidad. Entonces, ¿puede volar el Dodrio de Falkner? En este momento, Sundae y Serena, quienes son espectadores y animadores de Ash, todavía tienen esa pregunta en sus mentes. En la batalla anterior, miraron a Dodrio con los ojos muy abiertos, sólo para ver cómo volaría Dodrio. El resultado los decepcionó mucho. Dodrio no demostró su capacidad de volar hasta el final de toda la batalla. Su curiosidad no quedó satisfecha y se sintieron como si los estuvieran arañando las garras de un gatito. Planearon preguntarle a Ash después de la batalla si este Pokémon podía volar. Si podía cómo volaba. Sólo para satisfacer su curiosidad. Ya sabes, Ash tiene un Gastly milenario con hipnosis especial que puede crear una ilusión realista 320. Ash sólo necesita transmitir la imagen a la mente de Gastly a través de psíquico, y luego podrá materializarse perfectamente a través de la ilusión de hipnosis. Fuera del campo, Falkner, parado frente a Ash, tomó su cintura con expresión seria y sacó la Pokéball de su Pokémon Carta de Triunfo, Pidgeot. Parece que esta última batalla es una guerra civil entre Pidgeots. Es justo ver cuán grande es la brecha entre su Pidgeot y el Pidgeot de Ash a través de esta guerra civil de igual fuerza. Falkner estaba emocionado y un poco inquieto. Más. F2 igual. Esta mentalidad es como la de un estudiante universitario que es claro y unido al mostrar su diseño al mentor. Espero recibir consejos constructivos del mentor, pero tengo miedo de no hacerlo bien y de que me mire como a un tonto. Sin embargo, Falkner, que quiere tener una guerra civil entre Pidgeots con Ash, está destinado a decepcionarse. La tarea de Ash es utilizar los tres Pokémon voladores del equipo para completar esta batalla Pokémon con Falkner. Pidgeot, que ya había aparecido una vez y había derrotado a Dodrio limpiamente, obviamente no se quedaría para pelear contra el último Pidgeot de Falkner. ¿Eso no significaría que la misión fracasaría? Vuelve, Pidgeot. Casi al mismo tiempo que Falkner liberó a su Pidgeot, Ash también sacó la Pokéball y recuperó su Pidgeot. Falkner. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó hoy? Él solo quería iniciar una guerra civil entre Pidgeots, pero Ash ni siquiera le dio una oportunidad. Realmente no está yendo bien. Aunque estaba confundido, Falkner también tenía algunas expectativas en su corazón. ¿Qué tipo de Pokémon enviará Ash a continuación? ¿Como final, es posible que este Pokémon desconocido sea más fuerte que Pidgeot? No, absolutamente no, Ash no es tan anormal. Este Pidgeot ya es de nivel élite, y la diferencia de nivel con su Pokémon carta Trump, Pidgeot, no es mucha. Por más que lo mirara Ash, solo llevaba dos o tres años viajando como mucho. ¿Cómo podía tener un Pokémon más fuerte que Pidgeot de nivel élite? Pero si el Pokémon final no era tan bueno como Pidgeot, ¿por qué Ash recuperó al Pidgeot, que no consumía mucha energía? En ese momento, innumerables preguntas rondaban la mente de Falkner como un marañadillos. Eso hizo que toda su expresión se tensara un poco. Ante los ojos confundidos y desconcertados de Falkner, Ash cerró levemente los ojos y extendió la mano para tocar la Pokéball que colgaba de su cintura. Si ni siquiera pueden reconocer qué Pokémon están usando los retadores, sería demasiado escandaloso. Después de todo, Primal Aerodactil había pasado la mayor parte de su tiempo en el hogar Pokémon desde que fue capturado por Ash. El silbato cayó inconscientemente en su boca. Incluso si es un normal en el talento de entrenador, al menos tiene un buen conocimiento de los Pokémon. Después de todo, además de los rivales de esta región, de vez en cuando aparecen rivales de otras regiones. Y parece completamente diferente del Aerodactil restaurado por los investigadores autorizados de la investigación Pokémon a través de fósiles. Este poderoso y raro Aerodactil fue capturado por su novio Ash. Incluso si aspira a convertirse en un maestro Pokémon pájaro, Falkner inevitablemente sintió envidia después de ver a Primal Aerodactil, un Pokémon volador perfecto. Tiene un aspecto más feroz y dominante, lo que encaja perfectamente con su fantasía de Aerodactil, un totem aéreo de la cima de la cadena alimentaría en la antigüedad. Tenía la boca muy abierta, lo suficiente como para que cupiera un huevo, y no pudo apartar la mirada durante mucho tiempo. Incluso entre los raros Pokémon capturados por Ash, este estaba lejos de ser el más impactante. ¿Cómo pudo aparecer aquí de nuevo? En ese momento, se quedó mirando fijamente al Aerodactil primordial sobre la cabeza de Ash, y no supo qué decir durante mucho tiempo. Ese era el antiguo totem que se elevaba en el cielo. Acompañado de un rugido que parecía venir de tiempos antiguos, una figura impactante apareció en el campo de batalla. En ese momento, las personas más tranquilas en la escena, además de Ash, eran Sundae y Serena, quienes lo siguieron en el viaje. Si no fuera por la cuerda del final, habría caído al suelo. Pero no habían visto mucho a Aerodactil. En el momento en que vio a Ash primal Aerodactil, Falkner inevitablemente quedó profundamente conmocionado. ¿No ha desaparecido en el largo río de la historia a medida que pasaba el tiempo? Estaba muy orgulloso en su corazón. Por lo tanto, no había necesidad de que Ash hiciera un plan de entrenamiento para ello. Así que 0-4 estaba bastante tranquilo en ese momento. Transformación. ¿Qué carajo vio? Las pupilas de Falkner se encogieron de repente hasta el tamaño de la punta de una aguja. Como uno de los mayores depredadores hace 10.000 años, se lo conocía como el tótem que se eleva por los cielos. Solo necesitaba esperar a que su memoria latente despertara y nunca le faltó la llamada experiencia práctica. Sería genial si también pudiera capturar un Aerodactil. Aerodactilo. Al mismo tiempo, fuera del campo, la actuación del árbitro fue aún más exagerada que la de Falkner. Después de todo, Ash incluso capturó a su icune, una de las tres bestias sagradas, por lo que no es sorprendente ver a Aerodactil. Sal y estira tus músculos, Aerodactil. El árbitro de Violet Gym no es un simple aficionado. Es difícil imaginar que un entrenador de gimnasio que se especializa en Pokémon Pájaro se sorprenda algún día con los Pokémon Pájaro que le envían sus retadores. Incluso admiró con interés las expresiones de Falkner y del personal del gimnasio que actuaron como árbitros. Ash, si no me equivoco este Pokémon debería ser Aerodactil. Falkner, que estaba frente a Ash, finalmente cerró la boca que estaba tan abierta que un huevo podía caber en ella debido a la sorpresa. Preguntó Ash tartanudeando. Al oír esto, Ash asintió. Sí, pero no del todo. La respuesta de Ash hizo que supuse que Mara de repente. ¿Qué significa sí, pero no del todo? Entonces, ¿el Pokémon de Ash es un Aerodactil? Este tipo es un poco diferente del Aerodactil normal. Se volvió así debido a algunas circunstancias especiales, pero aún así debería ser un Aerodactil. Ash vio las dudas de Falkner, lo pensó por un momento y le dio su propia respuesta. ¿Cómo puede primar Aerodactil, después de la evolución de Mago a una forma normal, no ser Aerodactil? Así que eso es todo. Falkner asintió 17 veces, sin entender del todo. Independientemente de si entendía o no, siempre era correcto demostrar que entendía. Entonces continuemos nuestro juego. Por supuesto. Ash asintió levemente y luego miró al Pigeot de Falkner en el campo. Pokémon. Pigeot, nivel. Y58. El Pigeot de Falkner está bien entrenado, a diferencia del Pigeot de Ash, lo cual es difícil de explicar científicamente debido a la poción que rompe las restricciones genéticas y utiliza otros accesorios. En comparación con los Pigeots normales, es simplemente un mundo de diferencia. El nivel ha llegado al nivel 58, y solo en términos de nivel, está incluso cerca del Pokémon de nivel campeón. Es digno de ser el Pokémon de la carta del triunfo de Falkner, el dueño del gimnasio Violeta, y parece que V58 no es el límite del potencial del subcanción Pigeot de Falkner. Con la bendición del sistema actual de Ash y una vista que no es inferior a la del maestro criador Pokémon. El potencial de talento de Pigeot de Falkner debería haber alcanzado el umbral del nivel élite. Si continúa reforzando su entrenamiento en el futuro, puede que no sea imposible convertirse en un Pokémon de nivel campeón. Ayuda a Falkner a dar un paso más en el puesto de entrenador de gimnasio. En la trama original, aunque Ash liberó al Pigeot antes de emprender el viaje a las Islas Naranjas. Los dos Pigeots no se pueden comparar directamente. Pero a juzgar por la reacción de Ash cuando vio el Pigeot de Falkner, el Pigeot de Falkner es en realidad más grande que el Pigeot de Ash en la trama original. Y el Pigeot de Ash tiene el potencial de ser de nivel élite cuando es capturado. No es de extrañar que el Pigeot de Falkner tenga la posibilidad de abrirse paso hasta el nivel de campeón. Pero el potencial es sólo potencial después de todo, y no es tan fácil para los Pokémon y entrenadores normales desarrollar este potencial de talento. El tiempo y la energía necesarios también superan la imaginación. Después de todo, los Pokémon de entrenador normal no tienen los trucos del sistema de Ash. Incluso si no hay recompensa por asignar tareas, existe un beneficio oculto conveniente. Dentro del rango potencial, siempre que se acumule suficiente experiencia de combate, el nivel se puede actualizar incondicionalmente. Para normal, es fácil mejorar en la etapa inicial, y cuanto más cerca esté del límite potencial, mayor será la dificultad de actualización. Falkner y su Pigeot ya pueden sentir esa sensación ahora. Ash estimó que incluso si no se desviaban, Pigeot tardaría otros 5 o 6 años en desarrollar plenamente su potencial. Por ejemplo, hay muchas razones por las que los 4 élite de canto, como Batari y Lorelei, tienen muchos Pokémon de nivel élite y campeón a una edad relativamente joven. En primer lugar, sus talentos de entrenador son lo suficientemente sobresalientes, y con la base profunda de las fuerzas detrás de ellos, pueden tener mejores formas de estimular rápidamente el potencial de los Pokémon. Otra razón es que el potencial de los Pokémon que han capturado es aún más sobresaliente. Es mucho más fácil mejorar un Pokémon con potencial de Dios de nivel 3 al nivel campeón que un Pokémon con sólo potencial de campeón al nivel campeón. Después de todo, cuanto más cerca esté del límite potencial, más difícil será la actualización. Además, son indispensables algunos medios especiales, como los cristales de energía de atributos. Aunque los cristales de energía de atributos son raros, no se pueden usar durante mucho tiempo durante todo el proceso de crianza de Pokémon. Pero si lo usas cuando estás atrapado en los grilletes del nivel, realmente puedes lograr el doble de resultado con la mitad del esfuerzo. Reduce enormemente el tiempo necesario para cultivar Pokémon. Esta es también la razón principal por la que pueden tener muchos Pokémon de nivel élite y campeón, y convertirse en uno de los cuatro élites de la región a una edad temprana. Para decirlo sin rodeos, es la doble bendición del talento y la experiencia. Esto también refleja la rareza de los cristales de energía de atributo. Hablando de eso, al completar la tarea de Lugía, el Dios del Mar, en la isla Shamouti, Ash relabó el cerebro al coleccionista de Pokémon Jiruta y lo convirtió en su subordinado. También se apoderó de muchos cristales de energía de atributo de su aeronave especial, y ahora todavía hay muchos en su mochila, y no ha tenido tiempo de usarlos. Si recuerda correctamente, dos de ellos son raros cristales de energía tipo dragón. ¿Por qué no buscar una oportunidad para utilizarlo? El Dratini capturado en el área silvestre ahora ha evolucionado a Dragonite en 617. Con su destacado talento ha alcanzado la cima del nivel élite. Y como Pokémon de Ash, puede disfrutar del beneficio oculto de poder mejorar directamente su nivel después de acumular suficiente experiencia de combate. Los Pokémon Quasidioses siempre han tardado en desarrollarse, pero la curva de crecimiento del Quasidios de Ash también ha cambiado. Al mismo nivel, ciertamente necesitan mucha más experiencia de combate para mejorar un nivel que los Pokémon normales. Y el nivel para completar la evolución final es bastante alto, y algunos individuos con potencial insuficiente pueden incluso no ser capaces de evolucionar a la forma final en su vida. El Dragonite de Ash no solo tiene un talento excelente, sino que además no tiene periodo de cuello de botella, por lo que ha sido mejorado hasta la cima del nivel élite. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para completar el salto crítico de élite a campeón. Resulta que Ash tiene el cristal de tipo dragón correspondiente en su mano. Después de desafiar al gimnasio de Violet, acelerará el Dragonite y lo ascenderá al nivel de campeón lo antes posible. Un Pokémon quasi-dios con fuerza de especie 600, fuerza de nivel campeón. En el futuro, también puedes dejar que Dragonite aparezca más en batallas de gimnasio u otras batallas para mostrar su excelente poder de combate. Al menos debe estar al mismo nivel de fuerza que Charizard y otros, y no tener miedo de ningún rival, para que pueda matar a todos los bandos. No sólo el élite Dragonite. El pequeño Lugía que le confió el dios del mar de la isla Shamouti, Lugía, también debería mejorar su fuerza. También hay cristales de energía de atributo de tipo volador que Ash cosechó. Cuando llegue el momento, él se encargará de lo del pequeño Lugía, después de todo, prometió dejar que el pequeño Lugía apareciera en la conferencia de plata. El nivel actual del pequeño Lugía es, de hecho, un poco bajo. A pesar de que tiene grandes talentos y su fuerza física y resistencia están todas al nivel de un dios de primer nivel, aún puede ser un poco impotente cuando se enfrenta a los Pokémon de esos jugadores de primera categoría. No luches contra los Pokémon ordinarios de rival en ese momento, de lo contrario será una gran broma. Cosas como bestias legendarias no deberían usarse, o deben usarse para aplastar el juego. De lo contrario, será aburrido y el prestigio de los Pokémon legendarios se desperdiciará. Reprimió sus pensamientos y planes para el futuro. Ash volvió su atención a este juego. Aerodactil, Agilidad, y luego usa Giga Impact para eliminar a Pidgeot. El Aerodactil de Ash había alcanzado el nivel de campeón cuando fue capturado y tomó la poción de atavismo. Su fuerza actual es sólo mayor que cuando fue capturado por primera vez. Es fácil lidiar con un Pidgeot quasi-élite. Ash era demasiado perezoso para usar más tácticas y simplemente usó un Takedown sin sentido para resolver todo. Primal Aerodactil tiene dos habilidades, Garras duras y Cabeza de Piedra, que son habilidades que le afectan a sí mismo. No tienen ningún efecto secundario y su uso no supone ninguna carga psicológica. Pidgeot, Agilidad, Salir del Camino. En ese momento, Falkner deprimó al Aerodactil rival, quien ya sabía que Pidgeot nunca podría ser Ash, rápidamente comandó a Pidgeot. Al darse cuenta de la diferencia, aunque no tenía esperanzas de ganar, todavía quería luchar contra el Aerodactil de Ash por un tiempo más en la última batalla con la velocidad de vuelo que era más de dos match más alta que Pidgeot. Además de hacerle más fácil salvar las apariencias y no morir instantáneamente en los tres juegos. Esta también es una gran oportunidad para Pidgeot. En una batalla de gimnasio, puede enfrentarse a Aerodactil, un tótem que se eleva en el cielo desde tiempos antiguos, que es mucho más alto que él e incluso un nivel más alto sin que su vida corra peligro. Para Pidgeot, que ahora se está acercando a su límite potencial y la dificultad de cada aumento de nivel es increíblemente alta, esta es definitivamente una oportunidad única. Una vez que pueda comprenderlo con éxito, tal vez tenga por delante un camino fácil. Por lo tanto, en esta batalla, cuanto más tiempo pueda aguantar Pidgeot, mejor. Con una velocidad de vuelo de más de match 2, puede haber una posibilidad de enfrentarse a Ash Aerodactil. Después de todo, hay un dicho que dice que no importa cuán poderoso sea un movimiento, no tiene sentido si no puede golpear al rival. Sin embargo, Falkner, que estaba lleno de cálculos, estaba destinado a quedar decepcionado. En ese momento, se sorprendió al descubrir que la velocidad de vuelo de Primal Aerodactil estaba lejos de ser tan torpe como su tamaño. Rápido. Fue demasiado rápido. Tan rápido que su Pidgeot solo pudo ver la imagen residual de Primal Aerodactil. Esto está casi más allá del límite de velocidad de Mavs 3. Sus Pokémon, especialmente Aerodactil en ese momento, eran realmente terriblemente fuertes. La velocidad de 150 fuerza de especie de Primal Aerodactil no es ninguna broma. Pero el niño que tenía delante era diferente. Ni siquiera podía esquivar o contraatacar. Yaciendo tranquilamente en el suelo, incapaz de moverse, era evidente que había perdido su capacidad de luchar. ¿Por qué el Aerodactil de Ash vuela más rápido que su Pidgeot? La capacidad de lucha de Pidgeot es baja, y esta batalla de gimnasio la gana el retador Ash de Pueblo. Paleta exclamación de cierre, antes de que pueda darse cuenta de algo, las alas de Pidgeot dejan de aletear y cae directamente al suelo como una cometa con una cuerda rota. Había una tormenta en su corazón. Incluso su orgullosa velocidad se ve superada por una distancia mayor. En ese momento, la mente de Falkner estaba en blanco. Sin embargo, hoy la situación es la contraria. Primal Aerodactil no solo es mucho más fuerte que él. Debes saber que su Pidgeot ya es una existencia dotada en su propio grupo. El árbitro fuera del campo anunció con incredulidad el resultado de la batalla. Incluso si pierde al final, aún puede retrasar la batalla y hacer que él y el entrenador pierdan de manera más decente. En el pasado, los que caían al suelo en esta postura siempre eran los Pokémon del lado del retador. También miró con horror a Pidgeot, el Pokémon de la carta Trump de Falkner, quien fue derrotado sin siquiera un encuentro cara a cara. Esto hace que Pidgeot sienta una gran sensación de vacío. Con su nivel y velocidad suprimidos en todas direcciones, fue un lujo para Pidgeot demorarse un segundo. En las batallas pasadas de Pokémon, siempre confió en su ventaja de velocidad para vencer a su rival. Nunca había visto a Pidgeot tan avergonzado. Incluso aquellos poderosos retadores que obtuvieron la insignia del gimnasio. Sin embargo, desde el aerodactil primordial que aún se eleva por el cielo, mostrando su figura dominante, es una muerte de un solo disparo. Pidgeot también estaba confundido por su Pokémon carta de triunfo Elite Pidgeot. Esto es imposible, Pidgeot es el Pokémon volador más rápido excepto Dragonite. Como era de esperar, todos vieron un gran bulto en la parte superior de la cabeza del Pidgeot de Falkner, Likian Zhao, y sus ojos estaban ondulados. En ese momento, Pidgeot se sorprendió, y sus ojos apenas pudieron captar a Primal Aerodactil en agilidad. Solo pudieron derrotar a sus líderes de gimnasio. Obviamente, este es otro asesinato limpio y ordenado. Desafortunadamente, antes de que pueda saborear la pérdida, un dolor agudo golpea su cabeza y se extiende por todo su cuerpo en un instante. Incluso cuando se enfrenta a rival, que es un poco más fuerte que él, todavía puede tener la ventaja en términos de velocidad. Cayó al suelo, levantando nupes de polvo, y por un momento fue difícil ver la situación en el campo de batalla. El Pidgeot de Falkner fue asesinado instantáneamente por el Aerodactil primigenio de Ash. Después de un tiempo, el humo y el polvo en el campo de batalla se disiparon lentamente. ¿El resultado es que solo puede seguir a Aerodactil y comer los gases de escape? Vuelve, Pidgeot, has hecho un gran trabajo. Falkner calmó sus emociones fluctuantes y sacó la Pokebola de Pidgeot. Se sintió un poco decepcionado cuando devolvió al Pidgeot, que había perdido su capacidad de luchar, a la Pokebola. Originalmente había planeado dejar que Pidgeot durara más tiempo en la batalla. Ayudó a la enorme presión que trajo la batalla con Primal Aerodactil, cuyo nivel y fuerza superaban con creces los suyos, y trató de reducir los obstáculos para la futura promoción de Pidgeot tanto como fuera posible. Sin embargo, no esperaba que los planes no pudieran adaptarse a los cambios. Originalmente pensó que la velocidad de Pidgeot sería su ventaja. Fue completamente derrotado por el Aerodactil primordial de Ash. Y la brecha era tan grande que era desesperante. Pero ahora que las cosas han llegado a este punto, no puede culpar a nadie. Incluso estaba un poco contento de que Ash le dejara ver el verdadero límite de los Pokémon voladores. Incluso si no fuera por el hecho de que se trataba de una batalla de gimnasio, Pidgeot, que era un Pokémon de carta de triunfo, probablemente ni siquiera podría actuar como rival entre Ash y Primal Aerodactil. ¿Cuál es exactamente el origen de este chico Ash? Tiene un poderoso Pidgeot, el rey de los Pokémon. Incluso tiene un Pokémon de nivel campeón, que es el mejor entre los Pokémon de nivel campeón. Es un Pokémon antiguo que hace tiempo que se declaró extinto en el mundo académico. Este tipo podría ser un entrenador que acaba de comenzar a viajar durante dos o tres años. Es simplemente contra el sentido común. No es científico en absoluto. Falkner quedó completamente entumecido como si hubiera sido golpeado por el rayo de Pikachu. En cuanto a la posibilidad de que el Pokémon en la mano de Ash no fuera cultivado por el mismo sino asistido por los ancianos de su familia. Falkner nunca lo consideró en absoluto. Porque tanto Pidgeot como Aerodactil son demasiado obedientes y tienen un alto grado de entendimiento tácito con Ash. Este nivel de obediencia y comprensión tácita en la batalla solo lo puede lograr Pidgeot, quien es cultivado como el Pokémon principal de su equipo Pokémon. Todavía hay una cierta brecha entre los otros Pokémon principales. Este no podría ser un Pokémon que le dieron sus mayores. Sin duda fue cultivado por el propio Ash. Por eso también fue lo que más le impactó y le increpó. Hasta donde él sabía, Kintia, la campeona femenina de la región de Sinó, tenía una formación y un talento personal muy sólidos. Cuando se convirtió en entrenadora élite, era mucho mayor que Ash ahora, BHDJ. No sabía cómo lo hacía Ash, pero eso no le impidió maravillarse de su talento y sus logros. Ash, esta es una insignia cepir, por favor acéptala como prueba de que me derrotaste. Le costó mucho esfuerzo reprimir sus pensamientos fluctuantes. Falkner sacó una insignia cepir de hermosa forma de su bolsillo y se la entregó a Ash frente a él. Gracias, Gim Master Falkner, conservaré bien esta insignia y haré que tenga el mayor papel posible en la conferencia de plata. Ash asintió levemente y tomó la insignia cepir que le entregó Falkner con una sonrisa. Lo puso en la caja que usaba para guardar las insignias y luego guardó la caja de insignias de forma apropiada. Entonces felicitaciones de antemano, Ash, por ganar la conferencia plata. Falkner le dijo a Ash con una sonrisa. Después de este desafío de gimnasio, pensó que con PIDGO de nivel élite y primal aerodactil de nivel campeón en la mano, Ash podría participar en esta conferencia de plata. El campeón naturalmente es él, y nadie más puede ayudarle. Si no fuera por el hecho de que Falkner también tiene un PIDGO y es una muy buena persona, Ash no habría desaprovechado esta oportunidad. Por el contrario, si no fuera por la más alta etiqueta de su familia, habría querido expresar su gratitud de manera más solemne. Este discreto folleto hizo que los ojos de Falkner casi brillaran de color verde. Pero la experiencia de entrenamiento de Pokémon voladores de un jefe superior como Ash es mucho más valiosa que la eliminación de obstáculos y la mejora. Fueron solo las habilidades de vuelo y los conceptos que obtuvo del sistema. Falkner agitó las manos repetidamente, como si no se atreviera a aceptarlo. Si no fuera por los requisitos del sistema, Ash podría haberle dado más oportunidades de experiencia a otros Pokémon de nivel inferior. Ahora Ash realmente se lo vio generosamente, ¿cómo podría no estar agradecido? Sabía muy bien lo preciosas que eran las notas de experiencia que podían entrenar a poderosos entrenadores Pokémon con excelentes habilidades de vuelo como Primal Aerodactil y Pidgeot. ¿Cómo no iba a ser digno de una Marsella privada al postrarse ante Ash? En ese momento, Falkner estaba extremadamente emocionado, aunque dejó que Pidgeot aguantara un rato más cuando luchó contra Ash Primal Aerodactil. Y Ash, no me llames maestro de gimnasio Falkner, solo llámame Falkner Oshiaosu, de lo contrario no puedo aceptarlo. Pero para los entrenadores normales, incluso un entrenador de gimnasio como Falkner sigue siendo muy especial. Por el contrario, como líder de gimnasio con una fuerza sobresaliente, Ash no lo obligó a ver esto. Pasta de frijoles rojos soldado Marsella. No lo vean como un pequeño folleto. Si lo colocaran en el exterior, sería algo bueno que haría que mucha gente luchara por él. Gracias por tus amables palabras. Por cierto, este folleto también es mi pequeña experiencia en el cultivo de Pokémon voladores, y también es la esencia de mis magníficas habilidades de vuelo de Pidgeot. Si no te importa, acéptalo, maestro de gimnasio Falkner. No, 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 esto es lo que debería hacer. Comparada con la ayuda que me brindaste, Ash, esta cortesía no es nada. En comparación con los gimnasios donde puedes obtener mucha experiencia de batalla, la experiencia que puedes obtener luchando contra Pokémon salvajes es mucho menor. Después de todo, las batallas de gimnasio también son una buena oportunidad para acumular experiencia en la lucha contra Pokémon de nivel medio y bajo. Ayudado por la aterradora presión ejercida por Primal Aerodactil, la idea de despejar los obstáculos para la mejora posterior de Pidgeot fracasó. Fue una nota de experiencia del mejor criador de Pokémon volador. ¿Cómo podría importarme? Gracias, muchas gracias, Ash. Fue básicamente un saludo perfecto de 90 grados. Tomó apresuradamente el folleto que le entregó Ash, y su mirada como si hubiera encontrado un tesoro parecía un poco infantil. Bueno, es solo una pequeña compensación por la brutal paliza que recibió Falkner en tres batallas. Ash asintió con una sonrisa y luego sacó un folleto delgado. Aunque lo que dio no fue nada para él. Es divertido intimidar a los novatos, pero es un crematorio para subir de nivel. Esto es algo bueno que puede aumentar el poder de combate de Pidgeot. Si no temiera que Ash no estuviera de acuerdo, hubiera querido ser su aprendiz. Después de hablar, Falkner se inclinó directamente ante Ash. Está bien, maestro de gimnasio Falkner, no tiene que ser tan educado. Ash ayudó rápidamente a Falkner a levantarse. Falkner no era uno de esos entrenadores novatos que recién comenzaban. Dim, completa la misión de la historia, usa un equipo formado únicamente por Pokémon voladores para derrotar al entrenador del gimnasio en Ciudad Violeta y obtén la insignia Cepir del gimnasio Violeta, deben aparecer los tres Pokémon. Recompensa de la misión. 1,5 millones de puntos, un pico de pájaro afilado y magnífico, el poder de las habilidades de vuelo aumenta un 50% cuando lo lleva un Pokémon, y uno de los tres Pokémon pájaro en la batalla aumenta aleatoriamente el nivel más 5. La recompensa del artículo se ha almacenado en el espacio del sistema. Elige a Pidgeot para actualizar del nivel IF-52 al nivel IF-57. En ese momento, Ash repentinamente recordó en su mente la finalización de la misión del sistema. Estaba encantado y saludó a Sundae y Serena, quienes vitorearon y parecían más felices que él al verlo ganar la batalla del gimnasio. Los tres abandonaron el gimnasio Violet con la cortesía de Falkner y el personal del gimnasio. Ash, Falkner dijo antes que Sudodrio puede volar, ¿crees que sea cierto? Caminando por las calles de Ciudad Violeta con el brazo de Ash alrededor del de ellos, Sundae y Serena no pudieron evitar hacer las preguntas que habían estado ocultas en sus corazones durante mucho tiempo. Esperando que Ash responda sus preguntas. Sin embargo, justo después de que las dos chicas terminaron de preguntar, vieron a Ash mirándolas con una expresión bastante extraña. Todos se taparon la boca con las manos. ¿Qué ocurre? ¿Son estúpidas las preguntas que hicieron? ¿Por qué Ash los miró así? Al ver las reacciones de Sundae y Serena, Ash sonrió y negó con la cabeza. Por supuesto que no puede volar. De hecho, cuando Falkner dijo que Dodrio podía volar, solo se refería a saltar. Es solo porque Dodrio es un Pokémon con forma de pájaro, y su Dodrio puede saltar lo suficientemente alto, por lo que puede realizar vuelos imitativos de corta distancia. Así es como es. Pensé que había algo mal con la teoría que aprendimos antes. Después de escuchar la explicación de Ash, Sundae y Serena asintieron en comprensión, como si de repente se hubieran dado cuenta de algo. De hecho, ya habían tenido algunas dudas en sus corazones cuando estuvieron en el gimnasio Violeta antes. Es solo que Falkner parecía tan confiado, y Falkner era el dueño del gimnasio Violeta, y era considerado un mega élite entre los entrenadores. Fueron engañados inconscientemente por sus palabras. Y en la batalla entre Dodrio y Pidgeot, Ash también usó la ventaja aérea de Pidgeot para elevarse a un lugar en el cielo al que Dodrio no podía llegar. Esto también demuestra desde un lado que Dodrio no puede volar en absoluto. ¿Por qué no reaccionaron en ese momento? Ahora que lo pienso es demasiado vergonzoso. Afortunadamente, no lo demostraron antes en el gimnasio Violet, y no importó que se sintieran avergonzados frente a Ash. Por la noche, también mostraron actuaciones más vergonzosas, y Ash era un tipo malo al que siempre le gustaba oír que la gente lo llamara babá. Hay más cosas que no vale la pena contar a los extraños. Por la noche, en un hotel de lujo en Ciudad Violeta. Ash cubrió la colcha para Sundae y Serena, quienes fueron fácilmente capturados por él y ya estaban durmiendo profundamente. Entonces apareció en el patio en un instante. Alcanzó la Pokéball que llevaba en la cintura y liberó a Pidgeot. Pidgeot, sal. Pidgeot tilde tilde. Pidgeot, que llegó al mundo exterior desde el hogar Pokémon, se dio cuenta de que era tarde por la noche. Conociendo la rutina del equipo, parecía particularmente emocionado. Un par de ojos se abrieron y cayeron sobre Ash. Al ver la mirada ansiosa de Pidgeot, Ash sonrió. Giró su mano y sacó el objeto de transporte de tipo volador, el pico de pájaro super afilado, que había obtenido de la misión Batalla del Gimnasio Violeta durante el día. Pidgeot, esto es tuyo, llévalo contigo. De hecho, dado que hay bastantes Pokémon de tipo volador en el equipo, Ash también decidió a quién pertenecería eventualmente el pico de pájaro super afilado después de pensarlo un poco. Después de todo, Pidgeot es uno de los primeros Pokémon veteranos en ser capturado en el equipo. Desde que Ash emprendió su viaje, además de luchar, también ha estado desempeñando el papel de un Pokémon a caballo trabajo duro y grandes contribuciones. Además, es el Pokémon de tipo volador más típico, y la mayoría de sus habilidades de ataque son de tipo volador. A diferencia de otros Pokémon de tipo volador en sus manos, no tienen muchas habilidades que no sean de tipo volador. Por lo tanto, después de pensarlo un poco, Ash decidió asignarle el pico de pájaro super afilado a Pidgeot. En ese momento, Ash le entregó a Pidgeot el pico de pájaro afilado de primera calidad que tenía en su mano. Buscando flores. 0141-100-17-C-I-L-09-4-39-25-10 El pico de pájaro afilado de gran calidad que sostenía en su mano parecía el pico de alguna misteriosa rapaz. Sin embargo, era muy diferente del color marrón amarillento del pico de un pájaro de calidad normal. Todo el cuerpo era negro, salpicado de destellos de color blanco plateado. En comparación con el pico de pájaro afilado de calidad normal, simple y sencillo, tenía un significado un poco más misterioso y simple. Pidgeot estiró emocionado su cabeza para frotarse contra Ash, y luego no pudo esperar para llevar el pico de pájaro afilado de primera calidad. La forma de llevar el pico de pájaro afilado de primera calidad era ligeramente diferente a la de otros accesorios para llevar atributos. Fue puesto directamente en el pico de Pidgeot. En el momento en que se lo puso, el pico de pájaro afilado de primera calidad desapareció mágicamente del pico de Pidgeot. Luego, también crecieron manchas blancas en el pico de Pidgeot. No parecía desordenado, sino que más bien agregó un poco de misterio a Pidgeot. Ash, que vio esta escena, no pudo evitar sentirse un poco sospechoso. Está bien que un Pokémon volador como Pidgeot tenga un pico, pero ¿qué pasa si es Charizard o Aerodactil y quieren llevar un pico super afilado? El tamaño y el modelo no coinciden. Si en el futuro puedo conseguir un pico muy afilado, podré estudiarlo con detenimiento. Ash pensó en secreto en su corazón, y luego volvió sus ojos hacia el impulso de Pidgeot, que aumentó enormemente después de llevar un pico afilado y magnífico. Todo el Pokémon añadió un poco de aura feroz y dominante. Pidgeot, usa huracán en el cielo. Pidgeot tilde tilde. Pidgeot gritó fuerte, luego apuntó a Soarind en el cielo y agitó sus alas, levantando fácilmente un feroz huracán. Las nubes se han despejado y ha aparecido el sol. Las espesas nubes oscuras que originalmente cubrían el cielo fueron arrastradas por el fuerte viento en un instante, revelando una media luna brillante. Incluso aunque estuviera parado al lado de Pidgeot, las mangas de Ash todavía crujían con el viento. Además, los árboles en el suelo también estaban inclinados y muchas ramas fueron rotas por el viento. Esto fue solo el resultado de la habilidad huracán de Pidgeot. Es difícil imaginar que si su objetivo era el suelo, el daño causado fuera simplemente inimaginable. Vuelve primero, Pidgeot. Ash devolvió al emocionado Pidgeot, cuyas emociones obviamente se habían calmado un poco, a la Pokéball. Luego liberó a Lugía y Dragonite a la vez. Pokémon. Lugía, nivel. Yves 45. Pokémon. Dragonite, nivel. Yves 57. Dragonite y Lugía son Pokémon poderosos de nivel cuasidioso incluso de nivel máximo de Dios de condición de competición, y ambos llegan a desarrollarse tardíamente. Después de tanto tiempo de entrenamiento y lucha, sus niveles no han aumentado mucho. Dragonite ha estado con Ash durante mucho tiempo, pero Lugía no ha sido mejorado adecuadamente desde que le fue confiado. Según el tiempo que llevan con Ash, su velocidad de mejora es solo un poco más rápida que la de los Pokémon de entrenador comunes. Comparado con los otros Pokémon de 810 en el equipo de Ash, básicamente no hay comparación. ¿Quién les dijo que necesitan mucha más experiencia de combate que los Pokémon normales para avanzar al siguiente nivel? Pero no importa, Ash ayudará. Cuando volaron la aeronave de Gilrota y le lavaron el cerebro para que la aceptara como un perro en las islas asiáticas, los tesoros secretos de atributos que obtuvieron finalmente resultaron útiles. Los pequeños Lugía y Dragonite liberados se miraron. Con sorpresa en sus ojos. Como Pokémon que han sido capturados por Ash por un tiempo, y que a menudo ven a otros compañeros siendo llamados en el medio de la noche, su reputación y su impulso han aumentado enormemente cuando regresan. También conocen la rutina del equipo Pokémon de Ash. Justo ahora, Pighead salió de viaje, y después de regresar, no solo cambió la forma de pico del pájaro, sino que incluso el impulso parecía ser más que un poco más fuerte que antes. Ahora esta abrumadora riqueza finalmente les llega a ellos. Mirando a los pequeños Lugía y Dragonite que estaban emocionados y cuyos movimientos no podían ocultar su emoción, Ash sonrió levemente y luego abrió su mochila. En la mochila, los cristales de energía del atributo ying yacían tranquilamente en su interior. Desde que fueron recolectados en la fortaleza dirigible de Jiyuta, Ash los ha estado conservando adecuadamente y solo los ha usado una vez. Entre los cinco cristales y medio de energía, tres son de tipo dragón, uno es de tipo volador y uno es de atributo trueno. En cuanto a la mitad restante, es de tipo oscuro. Entre estos cristales de energía, incluso el tesoro secreto de tipo oscuro más incompleto es un objeto raro por el que innumerables personas lucharían en el mundo exterior. Incluso el campeón regional se sentiría tentado por ello. Y Ash tiene cinco objetos y medio de ese tipo en su mano. De hecho, si Jiyuta no hubiera consumido demasiada energía al capturar al sacerdote Moltres y atacar a Ash y su grupo. Ash podría tener algunos cristales de energía más en su mano. Jiyuta es simplemente un hijo pródigo. Afortunadamente, Ash le ha lavado el cerebro y lo ha aceptado como perro, de lo contrario debe ser castigado severamente. Después de que Ash abrió la mochila, el pequeño Lugia y Dragonair miraron la mochila de Ash con ojos brillantes. No, para ser precisos, estaban mirando los cristales de energía de tipo dragón y tipo volador en la mochila. Aunque nunca lo habían visto antes, el fuerte poder del atributo contenido en los cristales de energía todavía los hacía sentir como Kovets desde lo más profundo de sus instintos y genes. Era similar al instinto natural de la gente Shia en la vida anterior de Ash, quienes no pudieron evitar querer plantar todo tipo de cultivos cuando vieron tierra fértil. Pero ese sentimiento era mucho más fuerte que eso. No te preocupes, no te faltará lo que mereces. Ash miró al pequeño Lugia y Dragonite con una sonrisa en su rostro y sacudió la cabeza impotente. Pero también podía comprender esta pura codicia desde lo más profundo del instinto genético. Era raro que los dos pequeños pudieran contener el deseo y permanecer allí obedientemente esperando su distribución. Si se tratara de algún Pokémon que no fuera lo suficientemente cercano al entrenador o tuviera características de un Pokémon desagradecido. Snatch debe estar volviéndose loco en este momento. Pero este problema no existe en el equipo de Ash, donde todos tienen una gran intimidad y consideran a los entrenadores como más importantes que sus propias vidas. Incluso el más brutal Soaringin de Esquitote Maerodactil, que hizo gala de varios Pokémon en la antigüedad, se comportó de forma muy obediente frente a él. Sin mencionar a Dragonite y al pequeño Lugia, quienes son entrenadores relativamente dóciles y cercanos a los humanos. Aunque están muy ansiosos por estar con Covet en este momento, todavía se quedan allí obedientemente, solo mirando a Ash con ojos lastimosos. Como si preguntara si se puede hacer más rápido. Dragonite, esto es para ti. Espero que puedas aprovechar esta oportunidad para romper las ataduras del nivel campeón de un solo golpe. Lugia, esto es tuyo. Mi requisito para ti es que cruces el umbral del nivel élite. Con tu talento, no debería ser un problema. Ante la mirada expectante de los dos Pokémon Covets, Ash no tuvo el mal gusto de burlarse de la gente. Sacó directamente tres cristales de energía de tipo dragón y uno de atributo volador de su mochila. Los pequeños Lugia y Dragonite que consiguieron lo que querían sonrieron y los sostuvieron con sus alas y colas respectivamente. Tomó los cristales de energía que consideraba tesoros y llegó al espacio abierto al costado y comenzó a absorberlos en silencio. Al igual que las personas comen cuando tienen hambre, incluso si nunca los han visto o usado antes. Pero la forma de absorber esta energía de atributo cristal es como un instinto grabado en los huesos de cada Pokémon normal. Así que los pequeños Lugia y Dragonite que no pasaron tiempo explorándose sumergieron en la profunda absorción de la condición de concurso. Ash también estaba sentado a un lado, con los ojos siempre puestos en los dos Pokémon. Al mismo tiempo, Sitchick se activa por completo. En su percepción psíquica, el aliento de Dragonite y el pequeño Lugia está creciendo rápidamente a una velocidad extremadamente impresionante, cada minuto y cada segundo. 0-3 Obviamente, con la ayuda de los cristales de energía, su camino de crecimiento ha entrado en un carril rápido y corto. Ash no tiene de qué preocuparse ya que Dragonite usa cristales de energía tipo Dragon. Desde Dratini, es un Pokémon de tipo Dragon puro. Ahora, incluso si evoluciona de Dragonite, el volador solo se puede decir que es su atributo secundario, el que viene con él. Al igual que el atributo principal de Charizard siempre ha sido el fuego. Pero Lugia es diferente. De hecho, el atributo principal de Lugia es el atributo psíquico, y el tipo volador solo puede considerarse su atributo secundario. Es solo que Ash no tiene cristales de energía de tipo psíquico para ello, por lo que tiene que conformarse con el segundo mejor y usar cristales de energía de tipo volador para aumentar el crecimiento de Lugia X. Dado que es el segundo atributo, Ash no sabe si esto tendrá algún impacto en Lugia. Pero pienso que no debería ser un gran problema. Después de todo, aunque el atributo principal de Lugia es psíquico, su habilidad exclusiva Aerolast es una habilidad de vuelo. Y su padre, el dios del mar Lugia, también está a cargo de las corrientes oceánicas. Incluso si el vuelo es el segundo atributo, la diferencia en el atributo psíquico como principal no debería ser grande. Usar el cristal de energía del segundo atributo del sistema de vuelo para acelerar el crecimiento de Lugia puede ser algo bueno. Quizás también pueda mejorar enormemente la fuerza de la habilidad exclusiva de Lugia, Aerolast. Pokémon. Dragonite, nivel IF57, LUP61. Cuando Dragonite absorbió tres cristales de energía de tipo dragón en sucesión, su experiencia de combate aumentó rápidamente y su impulso comenzó a aumentar como un cohete. Del original IF57 al IF61. Abarcando cuatro niveles, desde Elite hasta Champion, parece que solo ha aumentado cuatro niveles. Si fuera un entrenador Elite normal, probablemente necesitaría al menos cinco años de duro trabajo para lograr el mismo efecto. El poder de combate real de Dragonite ha aumentado varias veces respecto a su base original. Después de todo, de IF57 a IF61, no es solo un simple aumento de nivel, y Dragonite ha completado el salto de Elite a Campeón. En estos momentos, Dragonite es considerado la élite entre las élites de este grupo Pokémon. Si lo colocaran en estado salvaje, seguramente ocuparía un área grande y se convertiría en un señor. Sin embargo, en el equipo Pokémon de Ash, que está lleno de monstruos y anomalías. Bueno, es un poco más fuerte que algunos Pokémon, pero también es limitado, perteneciente a la parte baja del primer escalón. Considerando el potencial, la fuerza de la especie, el nivel, la capacidad y los elementos que se pueden llevar de manera integral. Para ser honestos, Dragonite todavía está muy atrás. Después de todo, no hay muchos elementos que Ash haya obtenido en el pasado que sean adecuados para Dragonite. Como resultado, a excepción de los caramelos raros y el cristal de energía tipo dragón actual, Dragonite no ha aumentado demasiado su fuerza de combate debido a los trucos del sistema de Ash. Comparado con sus otros compañeros que son anormales e irracionales, parece un poco débil. Afortunadamente, es un Pokémon de nivel casi Dios con una fuerza de especie de 600. Incluso si no ha sufrido varias mejoras extrañas como Pigiot o Charizard, aún puede ocupar un lugar en el equipo de Ash con sus sólidos atributos básicos. Si puede obtener algunos accesorios mágicos que pueda usar a través de las recompensas de tareas del sistema en el futuro, su futuro será aún más ilimitado. Su fuerza básica estará muy por delante de la de otros compañeros. Si su fuerza se mejora aún más sobre esta base, Dragonite, definitivamente estará entre los mejores del equipo Pokémon de Ash en el caso de una batalla del mismo nivel. Dragonite está lleno de confianza en sí mismo después del aumento de nivel. Pokémon. Lugía, nivel Yth 45 Yth 48 Por otro lado, el nivel del pequeño Lugía también aumenta constantemente a medida que absorbe cristales de energía de atributo volador. Sin embargo, la magnitud es mucho menor que la de Dragonite. Después de todo, el primero absorbió tres piezas a la vez. Debes saber que el primer nivel del nivel Elite es mucho más difícil de mejorar que el Lugía actual. En la percepción de Ash, el aliento vital y la reacción energética de Lugía son al menos el doble que antes. Es una lástima que, aunque Lugía está en un nivel más bajo en este momento, es una bestia divina después de todo, y es un tardío entre los tardíos en comparación con Dragonite. Por lo tanto, no pudo ascender directamente al nivel Elite como Ash esperaba. Vamos, Lugía, vamos allá a probar el agua. Al ver al pequeño Lugía bailando de alegría, Ash sonrió y lo saludó. Una persona y una mascota llegaron a otro espacio abierto. Lugía, el aeroblast más poderoso. Ash usó psíquico para apuntar a un espacio abierto y lo rodeó para formar un campo de tiro seminatural y semiartificial. Y luego ordenó a la pequeña Lugía. Luego tilde tilde. El pequeño Lugía dejó escapar un fuerte grito, y luego vibró sus alas y la enorme energía de tipo volador surgió en su boca. Un aterrador aeroblast salió disparado. Bombardeó el espacio abierto seleccionado por Ash como campo de tiro. En un instante se vio volar polvo y humo. Cuando todo desapareció, se vio que el espacio abierto seleccionado como campo de tiro había sido cortado en 10 metros y que la tierra que había en el medio había desaparecido. Ash no pudo evitar que un color extraño brillara en sus ojos. Este tipo de potencia, suficiente para cambiar el terreno en un rango pequeño, no es una exageración. En este momento, Lugía, que solo es de nivel IV-48, posee completamente el poder de un verdadero Pokémon Elite. Junto con el fuerte capital de fuente de vida, definitivamente no puede perder contra los Pokémon de Elite en la batalla, e incluso se espera que la habilidad exclusiva Cyclone amenace la existencia más débil del nivel campeón. Esta terrible habilidad de combate es algo que ningún otro Pokémon por debajo del nivel Elite en el equipo de Ash puede hacer. Meutuo no puede contarse, porque este tipo es un caso atípico. El Thean Rocket Giovanni lo creó para obtener el máximo poder, por lo que nació al más alto nivel. Hay que decir que las habilidades exclusivas de la mítica bestia son realmente aterradoras. Es difícil imaginar lo magnífico que sería cuando el verdadero dios del mar Lugía use Aerolast con toda su fuerza. Como descendiente del dios del mar Lugía, el talento del pequeño Lugía como dios de primer nivel aún no se ha estimulado por completo 207, y será difícil que alcance el poder de combate de los dioses de primer nivel de sus padres en el futuro. Después de todo, los verdaderos dioses de primer nivel han experimentado la prueba de mucho tiempo, mientras que los humanos solo han vivido 100 años. Si Ash le dijera a los padres del pequeño Lugía en este momento que podría entrenar al pequeño Lugía al mismo nivel de poder de combate que ellos en unos pocos años, me temo que se morirían de risa. Sin embargo, en ese momento, Ash realmente estaba imaginando esa escena en su corazón. Tal vez los accesorios que obtuvo a través de la tarea del sistema para aumentar el nivel y aumentar el poder de combate eventualmente puedan hacer que el pequeño Lugía sea más poderoso que sus padres. Para entonces, tendría la oportunidad de presenciar la gran escena de Lugía lanzando Aerolast en su apogeo. Realmente creo que es un poco exagerado. Ash sonrió secretamente en su corazón, luego reprimió sus pensamientos y miró al pequeño Lugía que parecía un poco aturdido y obviamente estaba asustado por el efecto de su Aerolast. No pudo evitar sonreír y caminó hacia adelante para tocar su cabeza. ¿Qué pasa? ¿También estás sorprendido? Ante el toque de Ash, el pequeño Lugía no esquivó en absoluto, sino que empujó su cabeza hacia la palma de Ash, disfrutando de la intimidad entre el entrenador y el Pokémon. Al mismo tiempo, asintió. Ash tenía razón. De hecho, estaba sorprendido por el poder del Aerolast que acababa de lanzar. Aunque solo lo aprendió con la ayuda de Ash y lo actualizó al nivel IF-48, no es tan competente en su uso. Pero el poder y el efecto ya son bastante impresionantes. Es incluso más aterrador que el poder destructivo que causó Aerolast cuando recién lo aprendió, según lo describe su madre. Está a 18 cuadras de las otras habilidades ordinarias que aprendió antes. La realidad no es un juego después de todo. Como habilidad especial de la familia Lugía. Aunque su poder en el juego Pokémon en la vida anterior de Ash no era demasiado sobresaliente. Pero en el mundo real de Pokémon, el terrible poder destructivo que Lugía puede causar al usar Aerolast es mucho más fuerte que al usar otras habilidades. ¿Por qué su Aerolast es ligeramente diferente de lo que describieron sus padres, y su poder parece ser mucho mayor? En ese momento, una gran pregunta apareció de repente en la mente del Pequeño Lugía. No pudo ocultar la verdad y rápidamente compartió su descubrimiento con Ash. Hace un momento, el Pequeño Lugía dijo que su Aerolast es mucho más fuerte que cuando sus padres recién aprendieron Aerolast, aproximadamente un 30% más fuerte. Como dioses del mar, los talentos y potenciales de los padres del Pequeño Lugía están fuera de toda duda, y definitivamente son dioses de primer nivel. Por muy buenos que sean los talentos del Pequeño Lugía, es imposible que supere al primero. Es decir, la diferencia de poder entre los dos Aerolast no se debe a factores potenciales. ¿Podría serlo? Ash, que aprendió este descubrimiento del Pequeño Lugía, extendió la mano y le tocó la barbilla, mientras su cerebro trabajaba rápidamente. Pronto, obtuvo una suposición que puede usarse como referencia y es relativamente razonable. La razón por la que el poder del Aerolast del Pequeño Lugía superó las expectativas y fue inusual tal vez esté relacionado con el cristal de energía voladora absorbido. Lugía es un Pokémon de tipo psíquico y volador, en el que psíquico es el atributo principal y volador es el segundo atributo. Como habilidad del sistema de vuelo, si el ciclón se usa con el atributo secundario, definitivamente no será tan poderoso como el atributo principal. El cristal de energía voladora que Lugía acaba de absorber puede ayudarlo a mejorar su nivel. La función más importante es aumentar considerablemente la proporción de su atributo secundario vuelo. Aunque no lo convierte en el atributo principal, también hace que su poder al usar Aerolast mejore enormemente. Silbido. Ash no pudo evitar tomar aire después de llegar a esta conclusión. Si este es el caso, entonces el efecto del atributo de energía del cristal está mucho más allá de su estimación original. Un solo cristal de energía puede tener un aumento de poder tan asombroso. No puedo imaginar cuánto puede aumentar el poder de la habilidad exclusiva de Lugía, Aerolast, en comparación con las condiciones normales después de absorber algunos cristales de energía de tipo volador más. Sin embargo, según la estimación de Ash, es difícil que volar supere a Psíquico y se convierta en el atributo principal de Lugía si Lugía continúa absorbiendo más cristales de energía. Pero no importa. Solo necesita que el poder de Aerolast mejore continuamente. Y si existe la posibilidad de obtener el objeto de transporte de tipo volador, el pico de pájaro afilado de grado superior, la próxima vez, también puedes dejar que el pequeño Lugía lo lleve. Afectado por el cristal de energía de tipo volador, el poder del ciclón es mucho mayor de lo normal. Sobre la base del poder aterradoramente alto original, el pico de pájaro afilado de grado superior aumenta el poder de la habilidad en un 50%. Este ciclón debe ser devastador. Ash lo estaba esperando con ansias en su corazón. Pronto, Ash le contó al pequeño Lugía su suposición inicial. Pronto, la pequeña Lugía también parecía muy emocionada. Tampoco esperaba que el cristal de energía de atributo vuelo no solo pudiera acelerar su tasa de crecimiento sino también hacer que sus métodos de ataque fueran más sobresalientes. Lo único que lo hace sentir un poco arrepentido es que según la especulación de Ash, incluso si se acumulan 10 cristales de energía de tipo volador, todavía no es suficiente para cambiar su atributo principal a volar. De lo contrario, el poder de usar Aeroblast será definitivamente más aterrador. La pequeña Lugía obviamente pensó con avidez. Está bien, detengámonos aquí esta noche y volvamos a descansar Lugía exclamación de cierre. Se puede ver que el pequeño Lugía es un poco codicioso, y Ash no puede evitar sonreír impotente. Le dio unas palmaditas en la cabeza, luego sacó la pokebola y la volvió a poner en ella. Ash, que estaba de buen humor, volvió a llamar a Dragonite. Era básicamente lo mismo que el pequeño Lugía. Bajo el mando de Ash, utilizó las habilidades de tipo dragón con un poder muy aumentado y con una mirada confusa en su rostro. Solo entonces reaccionó al verdadero uso del cristal de energía de atributo. Al mirar las rocas que eran tan frágiles como restos de Tofu frente a su garra de dragón de color verde brillante, Dragonite también estaba muy emocionado. Fuerte. Esto es realmente muy fuerte. Se siente que al mismo nivel, puede vencer a muchos de sus anteriores versiones. En ese momento, el hermano Dragonite, al igual que el pequeño Lugía cuyo nivel de fuerza había mejorado mucho antes, estaba lleno de gratitud hacia Ash. Sabía muy bien que sin la ayuda de Ash, no habría sido posible que creciera tan rápido. El hecho de que la madre haya estado en el área silvestre durante tantos años y aún le quede un largo camino por recorrer antes de evolucionar a Dragonite demuestra lo difícil que es para un Pokémon Quasi Dios crecer. Ha pasado menos de un año desde que fue capturado por Ash, y ha evolucionado de gratín y a Dragonite. Esta velocidad es algo que nunca se había atrevido a imaginar antes. Está bien Zao, si hubiera sabido que seguir a Ash tendría tan grandes beneficios. Simplemente habría ido a la máquina de picadura cuando Ash estaba pescando en el área silvestre. En lugar de simplemente comer el cebo y olvidarse de morder el anzuelo. Si Ash no lo hubiera atrapado con psíquico al final. Quizás se hubiera perdido el destino de Ash. Solo puedo decir afortunadamente, afortunadamente. En ese momento, Dragonite no pudo evitar sentirse un poco aliviado al recordar la experiencia de ser capturado por Ash. Afortunadamente, Ash es un psíquico, y Ash no es el tipo de entrenador que sigue las reglas del área salvaje en todo. De lo contrario, no podría convertirse en el Pokémon de Ash, y no le sería posible completar el camino de crecimiento que otros Pokémon de la misma especie tardarían décadas o incluso toda una vida en completar en tan poco tiempo. Aún así, no es el límite. Según la estimación de cuando absorbió el cristal de energía tipo Dragon hace un momento, su cuerpo aún puede aceptar más cuerpos de energía del mismo tipo. Para decirlo sin rodeos, esta cosa lo ha mejorado mucho, e incluso puede ayudarlo a romper las ataduras de su propio talento, si Ash puede invertir más recursos en ello. Es una lástima que haya tantos Pokémon destacados en el equipo, y no sé si un pequeño Karami como este pueda ser de alguna ayuda para Ash en el futuro. En ese momento, Dragonite pensó en este problema y de repente se preocupó un poco. Para ser honesto, hay varios hermanos mayores a nivel de bestias míticas en el equipo, y no hay pocos Pokémon de nivel campeón. Un Pokémon casi Dios como este, pero con un potencial de talento limitado. Si no hay ayuda de Ash en esta vida, casi no hay esperanza de ascenso al nivel de campeón, sin mencionar el camino por delante. Del mismo modo, la ayuda que puede brindarle a Ash es demasiado limitada. Hasta ahora, no ha jugado un partido oficial decente para Ash. Solo fue enviado a pelear una o dos batallas cuando se encontró con un entrenador que pasaba a un Pokémon salvaje. Esto hizo que Dragonite incluso dudara del significado de su existencia. El destino final de su existencia será las 617 mascotas de Ash, que llenan la fachada, pero no pueden brindarle ayuda más sustancial a Ash. ¿Cómo puede tener el valor de seguir aceptando el incesante suministro de recursos y entrenamiento de Ash? De lo contrario, debería regresar y hablar con Ash, pidiéndole que no ponga demasiada energía y recursos en ello. En lugar de eso, cultive cada vez más compañeros talentosos. De todos modos, ya es lo suficientemente alto y ya ha completado el salto definitivo para evolucionar a Dragonite. El resto depende del trabajo duro y puede mejorar lentamente hasta alcanzar su límite potencial. Aunque el efecto no es tan inmediato como el de dar recursos y hacer trampa directamente, es sutil y visible a simple vista. A partir de ahora, incluso si se corta todo suministro de recursos, serán liberados en la naturaleza para el entrenamiento y la lucha normales. Dragonite también tiene mucha confianza en que puede alcanzar el límite del potencial de su talento y convertirse en un campeón Pokémon muy poderoso. ¿En qué estás pensando, Dragonite? Deberías estar feliz de haberte dado cuenta de tu talento con el salto definitivo. Mientras se preocupaba por las ganancias y pérdidas, Dragonite sintió un ligero golpe en la frente. Fue Ash quien recurrió a Psíquico en ese momento y capturó con precisión los cambios en las emociones internas de Dragonite a través de Psíquico. Extendió la mano y tocó la cabeza de Dragonite con su mano que acababa de colapsar, sonrió y lo consoló. No pienses en eso, tu tarea es entrenarte bien en el hogar Pokémon. En cuanto al potencial de talento, el suministro de recursos y los futuros preparativos para las batallas, esas son cosas que yo, como entrenador, debo considerar. No te preocupes, seguro que estarás muy ocupado en el futuro. Es imposible que te relajes en mi equipo. Ash lo dijo de una manera cruel, como un capitalista que explota a los de abajo, Palu. Eso hizo que Dragonite se sintiera tranquilo. No le teme a nada, pero teme que Ash gastó mucho tiempo y energía en cultivarlo, pero al final, no se puede usar nada. Ya está aliviado con las palabras de Ash. Cualquier batalla, simplemente envíala. Y también hará un buen trabajo en el entrenamiento diario. No solo debe cumplir las tareas asignadas por Ash, sino que también debe continuar entrenando sobre esta base. Conviértete en el rey de reyes en el equipo. En cuanto al problema de la limitación del potencial de talento, después de recibir la promesa de Ash y saber que puede tener su propio valor, parece menos importante. Creo que no es tan fácil conseguir un Pokémon que pueda mejorar el potencial de talento de los Pokémon, incluso para el igualmente mágico entrenador Ash, BHDJ. Lo mejor sería que exista, pero no importa si no existe, basta con que no sea un Pokémon que solo consume recursos del equipo pero no hace nada. Los pensamientos internos de Dragonite eran muy simples, pero también eran los pensamientos comunes de la mayoría de los Pokémon del equipo de Ash que tenían un talento y potencial normales, y que no eran demasiado sobresalientes en otros aspectos pero habían recibido regalos de Ash. ¿Está bien, Dragonite, detengámonos aquí por hoy? Después de detener sus pensamientos salvajes, Ash puso a Dragonite de nuevo en la Pokéball. Luego regresó a la tienda de campaña y cayó en un sueño profundo con sus dos novias en sus brazos. A la mañana siguiente, cuando Ash se despertó, las dos chicas se levantaron temprano para hacer los ejercicios matutinos y prepararon el desayuno. Inconscientemente, se levantó y se estiró, mirando el brazalete de mago en su muñeca izquierda. Durante este periodo, ha integrado todos los conjuntos de piedras de evolución de mago que obtuvo en la región de Kalos. Teniendo en cuenta que el brazalete de mago puede ayudar perfectamente a los Pokémon a evolucionar al modo mago, Ash también está pensando si debería seguir ampliando su hogar Pokémon. Parece que necesita prestar especial atención a los Pokémon que pueden evolucionar mágicamente pero que aún no ha cultivado durante el viaje. Ash, levántate, lávate rápido y ven a comer. En ese momento, las voces de Sundae y Serena fuera de la tienda interrumpieron sus pensamientos. Han utilizado la máquina para hacer alimentos para preparar toda la comida que necesitan los Pokémon y el desayuno para los tres. Están sentados en el césped cubierto con un mantel cuadrado de picnic, esperando que Ash venga a cenar. Ya voy, ya voy. Ash respondió con una sonrisa, luego salió de la tienda, se lavó y caminó rápidamente hacia las dos chicas. Rodeó con sus brazos las cinturas de sus dos novias y besó a cada una de ellas en sus tiernos rostros mientras fingían estar disgustadas. Luego se sentó sobre el mantel. Salí todos, es hora de comer. Por supuesto, mientras comía, Ash no se olvidó de fingir. Pikachu, Ceraligatry y otros Pokémon fueron liberados desde Pokémon Home. Aunque en Pokémon Home hay de todo y a los Pokémon nunca les falta comida deliciosa, si no los liberan todo el tiempo, inevitablemente despertará la sospecha de las dos chicas. Ash también liberó a seis Pokémon principales en ese momento. Había estado en Pokémon Home durante mucho tiempo y quería salir a jugar con algunos Pokémon. Dragonair, ¿ha evolucionado a Dragonite? Debido al tiempo que Dragonite pasó en el espacio del sistema, las dos chicas no estaban familiarizadas con él. Cuando Sundae vio a Ash la última vez, todavía estaba en forma de Dragonair. Bueno, deberías recordar al coleccionista de Pokémon que causó problemas en la isla Shamout y en la aventura anterior. Conseguí varios cristales de energía de atributo de él, incluidos los cristales de energía de tipo dragón que Dragonite necesita. Mirando a Sundae con sorpresa en su rostro, Ash explicó. Sundae asintió. Bueno, todavía recuerdo a ese tipo, pero es una lástima que se haya escapado después. Maldito tipo, casi provocó el fin del mundo por sus propios intereses egoístas. Mirando a Sundae, que obviamente estaba lleno de indignación, Ash sintió un poco incómodo en su corazón. Si ella supiera que Jiyuta fue tomado como su lacayo y él lo dejó ir deliberadamente, no sé cómo reaccionaría. Cristal de energía de atributo, esta cosa es algo bueno, Jiyuta es demasiado incompetente para usarlo, y en realidad lo usó como energía central para impulsar la aeronave. Ash extendió sus manos y agregó. Dragonair crece tan rápido al absorber cristales de energía de tipo dragón. Cristal de energía de atributo. Ambas mujeres hablaban con dudas y parecían muy interesadas en esta nueva palabra. Todos miraron a Ash con ojos inquisitivos, esperando obtener la respuesta de él. Los tesoros secretos de atributos suelen ser los accesorios más efectivos para cultivar Pokémon. Siempre han estado firmemente controlados por las altas figuras de la alianza. Ninguna fuerza familiar está calificada para poseerlos. Incluso la información sobre los cristales de energía de atributos no ha circulado. Si un entrenador común obtiene accidentalmente el cristal de energía de atributo, las personas que conocen su función definitivamente lo esconderán y lo usarán para cultivar sus propios Pokémon. ¿Cómo pueden los líderes superiores de la alianza cultivar continuamente el poder de combate más alto para hacer que la alianza prospere y suprimir a todas las familias Pokémon? Por lo tanto, naturalmente optarían por bloquear las noticias e intentar no permitir que más entrenadores conozcan ninguna información sobre el cristal de calidad de atributo. Sin embargo, las antiguas fuerzas familiares no pudieron ocultarlo, por lo que, para evitar el caos, la alianza también llegó a un acuerdo secreto con todas las familias principales bajo su jurisdicción. Ninguna información sobre el cristal de energía del atributo debe filtrarse, incluso dentro de la familia, solo los que toman las decisiones pueden saberlo. Cuando todas las noticias están bloqueadas, aquellos entrenadores que tengan la suerte de conseguir el cristal de energía del atributo seguramente encontrarán profesionales para identificarlo sin saber el propósito. Y los ejecutivos de la alianza y esas grandes familias tienen una razón para gastar dinero para comprar todos los tesoros secretos de los atributos. El objetivo principal es intimidarte porque no entiendes esto. En cuanto a cuánto dinero dar, depende de la conciencia del adquirente. Por supuesto, no importa cuán sincero sea, es imposible dar dinero que coincida con el valor del cristal de energía del atributo en sí. Los cristales de atributos de energía son simplemente tesoros invaluables para una fuerza. Como máximo, da 10 millones de monedas Pokémon, que es aproximadamente el mismo precio que la piedra de evolución superior. Si te encuentras con alguien un poco más despiadado, algunos solo te darán millones de monedas Pokémon. Es normal que Sundae y Serena muestren dudas cuando escuchan el término cristal de energía de atributo. A excepción del plan de Giyupta, que puede afectar su imagen positiva y es difícil de explicar en pocas palabras. Por favor dame flores. 0, 0. En cuanto a Ash, naturalmente no es un entrenador normal. Pero de nuevo, Ash parece ser mucho más escándaloso y pervertido que esos élites en canto. Las personas, incluso los amantes, deben mantener la privacidad más básica. Hablando de familias importantes, Sundae es la hija mayor de una antigua familia Pokémon, pero el cristal de energía de atributo es un elemento de nivel estratégico que solo los tomadores de decisiones de cada familia están calificados para conocer. Ash ni siquiera mencionó que el Pokémon Trump Card más fuerte a dos élites de canto puede tener el poder de combate del nivel de bestia legendaria. De lo contrario, a su edad, incluso si sus propias habilidades y el potencial de talento de los Pokémon están en línea, es difícil aprovechar al máximo el potencial de talento de los Pokémon en tan poco tiempo. Después de todo, Lorelei, Julongdu y otros ya tenían 20 años cuando se convirtieron en entrenadores de nivel campeón. Afortunadamente, conocieron a Ash, que era un buen profesor. Ante las dudas de sus dos novias, Ash naturalmente decidió contarles todo. Naturalmente, Serena no tiene forma de enterarse a este tipo de cosas. Después de todo, estas cosas están monopolizadas por las principales familias y los entrenadores de nivel campeón de la Alianza. Los cristales de energía de atributo sirven para acelerar el crecimiento y mejorar la fuerza de la habilidad del atributo correspondiente. Y mi Dragonair puede mejorar rápidamente su fuerza porque ha obtenido el cristal de energía tipo dragón, y ha evolucionado a Dragonite sin mucha experiencia en batalla. Sin poder hacer nada, Ash tuvo que seguir explicando más. ¿Conoces a los cuatro de élite de Kanto? ¿Sabes por qué son más poderosos que los cuatro de élite normales? Además del atributo cristal de energía, Ash debe tener otros secretos. La preferencia de las dos chicas hacia él ha llegado a más del 90%. Se puede decir que los cristales de energía de atributo son los accesorios más poderosos para cultivar Pokémon en el mundo actual, y los accesorios de amplificación más poderosos que los entrenadores normales pueden obtener. Sin embargo, después del vívido ejemplo, Sundae y Serena también entendieron. Y cultívalo hasta el nivel de campeones. Los antecedentes familiares de Serena son buenos y su madre Saki es una jinete muy conocida en Kalos, pero, de hecho, sólo se la puede considerar como de clase media alta como máximo. Antes, siempre habían estado muy desconcertados de por qué Lance y sus amigos podían tener el verdadero poder de combate de nivel campeón a una edad tan joven, y además servían como los cuatro de élite de la región de Kanto. A excepción de la abuela más vieja, Agatha, los restantes Yulonidoo, Bruno y Lorelei y élites han usado más o menos cristales de energía de atributo en el proceso de cultivo de Pokémon. Resulta que además de los factores personales, el poderoso recurso especial del cristal de energía de atributo también es indispensable. Incluso sin hacer ningún sonido, Ash parecía poder escuchar al silencioso Abba Abba. Después de explicar, Ash miró a Sundae y Serena, y vio la claridad y la estupidez únicas de algunos estudiantes universitarios en su vida anterior en los ojos de las dos chicas. Pero si no quiere decirlo, no serán ignorantes para ahondar en ello. A pesar de que han tenido innumerables contactos de distancia negativa, aún pueden mantener cierta distancia cuando no están en contacto de distancia negativa. Después de todo, la distancia crea belleza. Estrictamente hablando, ni Sundae ni Serena son del tipo que tiene un fuerte control sobre los chismes y los novios. Stepania naturalmente sabe cómo llevarse bien con los demás. Si Ash no dice muchas cosas, no tomarán la iniciativa de cruzar la línea y preguntar. Sin embargo, el atributo energía cristal es realmente asombroso. De hecho, puede ayudar a Dragonite, que se reconoce por tener un largo ciclo de evolución, a completar su evolución en un tiempo más corto. Sé que muchos Dratini pueden no ser capaces de evolucionar con éxito a Dragonite en más de 10 años. Si se cultiva de la forma habitual, definitivamente será mucho tiempo. En comparación con las recompensas que obtuvo al completar tareas del sistema, todavía es un poco peor. Por lo tanto, Sundae, que aún no es adulto y no se ha hecho cargo de los asuntos familiares, naturalmente no puede saberlo. Ellos asintieron en señal de comprensión, y las dudas que habían estado enterradas en sus corazones durante mucho tiempo finalmente fueron respondidas. Ash acaba de comenzar su viaje y casi lo ha logrado en menos de dos años. En ese momento, Sundae y Serena parecían estar un poco sorprendidos al enfrentarse al cristal de energía de atributo, un accesorio del que nunca habían oído hablar antes y que parecía ser muy impresionante en la descripción de Ash. A excepción de los secretos ajenos al sistema, a Ash no le importa compartirlos con ellos. Los días del viaje pasaron rápidamente, y dos días y medio habían pasado en un abrir y cerrar de ojos. Al mediodía de ese día, Ash y sus tres compañeros continuaron su camino hacia Pueblo Azalea después del almuerzo. En el camino, de vez en cuando podían escuchar el rugido ensordecedor de Growl. Era tan fuerte que sonaba como más de un Pokémon. Ash, ¿por qué suena un poco como Charizard, pero esto está en la naturaleza? ¿Cómo puede haber tantos Charizards? Serena le preguntó a Ash con una mirada perpleja, estaba realmente confundida ahora. Por el sonido, definitivamente era Charizard. Pero Charizard es un Pokémon inicial, y en realidad es bastante raro en estado salvaje. La gente común tiene la suerte de encontrarse con uno. Y el rugido de Charizard que acaba de llegar a mis oídos, cada sonido 8, 2, 3 es diferente al de McKay. Hay al menos docenas de ellos, y sigue siendo una estimación conservadora, después de todo, algunos Charizards nacen sin gustarles ladrar. Pero ¿cuándo apareció en la naturaleza un lugar de reunión tan grande de Charizards? ¿Esto es realmente poco científico? Lo sé. Serena levantó la mano rápidamente y respondió las preguntas antes que Ash. Como miembro relativamente inactivo del equipo, Serena generalmente está feliz de planificar la próxima parada del viaje del equipo y aprender más sobre las costumbres y prácticas de varios lugares de la región de Joto. En ese momento, frente a la mirada perpleja e inquisitiva de su buena hermana Sundare. Serena finalmente entendió el estado de ánimo cuando Ash respondió sus preguntas y les enseñó. Extendió la mano y se tocó la suave barbilla, tosió dos veces y luego contó la historia. Así es como es. No esperaba que hubiera un Valle Charizard en la región de Joto. Después de un tiempo, por la narración de Serena, se enteraron que habían llegado cerca del Valle de Charizard. Después de enterarse de que el Valle de Charizard es un hábitat semioficial y semisalvaje del Charizard exclusivo de la región de Joto, Sundae asintió con la cabeza en señal de comprensión, como si de repente se hubiera dado cuenta de algo. Serena, que rara vez había experimentado la sensación de ser profesora, estaba muy satisfecha. Ella asintió involuntariamente y su linda mirada hizo reír a Ash, que estaba mirando. Ash, ¿vamos al Valle de Charizard? Iremos directamente a la siguiente parada. En ese momento, Sundae y Serena miraron a Ash y le preguntaron. No es difícil ver que ambos quieren ir a este misterioso Valle de Charizard para descubrirlo. Sin embargo, les preocupaba que eso retrasara el plan y el itinerario original de Ash, por lo que no tomaron la iniciativa de quedarse y entrar a echar un vistazo, sino que optaron por preguntar primero la opinión de Ash. Ash, al percibir la expectación en los ojos de sus dos novias, asintió afirmativamente. Ya que estamos aquí, podemos entrar y echar un vistazo. De hecho, incluso si no caminara hasta las cercanías del Valle Charizard, Ash encontraría una razón para tomar la iniciativa de rodearlo. Después de todo, también tiene un poderoso Charizard en su mano. Como rey del Valle Charizard, Ash todavía está dispuesto a ver su verdadera fuerza. Por lo tanto, incluso si no viniera aquí, Ash encontraría una manera de dar un rodeo y derrotar a todos los Charizards en el Valle Charizard primero. Sundae y Serena se enteraron por Ash que estaba dispuesto a ir a explorar el Valle de Charizard, las chicas estaban particularmente emocionadas. Ellos aplaudieron y fueron en la dirección de donde vino el rugido de Charizard. Esta es una zona restringida para Pokémon protegida por la alianza de la región de Joto. Detente ahora. Justo después de que los tres llevaban aproximadamente dos minutos y medio dirigiéndose hacia el Valle Charizard. Un Charizard hembra con pajarita, que era más robusto que un Charizard normal, aterrizó frente a ellos. Y en este Charizard había una pequeña cesta de globo aerostático. Pero el sonido venía de la parte trasera de este Charizard. Ash y los demás miraron en dirección al sonido. Vi a una chica con una cara bonita y una figura algo ágil saltando de la espalda de Charizard, lo cual fue muy heroico. Combinado con el significado de sus palabras de ahora, no es difícil ver que ella es la administradora de este Valle Charizard. Ash y los demás se miraron y dieron un paso adelante para explicar. Antes de que Ash y los demás pudieran hablar, mientras se acercaban, una chica con cabello verde el peinado era algo similar al que tenían cuando recién emprendieron el viaje la nariz de la chica de cabello erizó de gar y se crispó. Luego se acercó a Ash y lo orió con cuidado. Su acción interrumpió directamente a Serena y Sundare. Los dos se tragaron las palabras que aún no habían dicho. Luego abrazó a Ash con ambos brazos y miró a la chica de cabello verde con cara vigilante. Aunque no les importaba que Ash tuviera otras estepanillas además de ellos, no les importaba agregar nuevas caras al equipo. Pero al menos no deberían ser como la chica de cabello verde, que se acercó a oler a Ash tan pronto como se conocieron. ¿No es esto un poco grosero? No pueden aceptar que esas personas se conviertan en sus buenas hermanas. Al ver la declaración de soberanía de Sundare y Serena como gatos protegiendo su comida, los ojos de la chica de cabello verde brillaron con un toque de sorpresa. Obviamente, ella no esperaba que Sundare y Serena, dos pequeñas estepanillas que se veían tan hermosas y tiernas, mantuvieran una relación con Ash al mismo tiempo. Y parece que los dos se llevan bastante bien, pero parecen ser muy reacios a ella, una extraña que parece ser una forastera. Creo que es por su comportamiento de ahora que tienen un malentendido. Pensando en esto, la chica de cabello verde reprimió la sorpresa que acababa de surgir en su corazón. Luego miró a Sundare y Serena, que estaban protegiendo su comida, y a Ash, que sostenía sus brazos con las dos chicas, mirándolo con calma y sonriendo. Ella explicó con una sonrisa. No me malinterpreten, dos hermanitas, no pretendo robarles a sus novios. Déjame presentarme. Mi nombre es Jike y soy el administrador de este valle Charizard. Este Charizard se llama Pequeña Lisa, mi compañera, me ayuda a administrar el valle Charizard. Hoy, durante la patrulla de rutina, descubrí que los tres se acercaban al valle Charizard, así que bajé para detenerlos. La razón por la que vine a olerlo justo ahora fue porque olí un fuerte aroma a Charizard en tu novio, así que supuse que también podría ser un entrenador de Charizard, y quería venir a confirmarlo. Jike lo explicó seriamente. Ella también sabía que su comportamiento en ese momento había sido algo brusco. Fue solo porque el olor de Charizard en Ash era demasiado fuerte, lo que despertó su curiosidad por un tiempo. Ah, así es. Después de escuchar la explicación de Jike, se dieron cuenta de que ella no era el tipo de Stepanie casual. Después de eso, Sundai y Serena supieron que habían entendido mal y extendieron la mano y tocaron sus hermosas y pequeñas narices. Aflojaron los brazos de Ash, cruzaron las manos detrás de la espalda y, inconscientemente, se escondieron detrás de Ash. Justo como un pequeño tirador de guisantes escondido detrás del hermano mayor de la pared de nueces sólidas. Intentaron ayudar a la figura de Ash a resistir las miradas burlonas de Jike hacia ellos. Esto es realmente vergonzoso. Confundieron a los demás con esas estepanilles sin escrúpulos que intentaron atacar a sus novios cuando los conocieron. Fue realmente vergonzoso. Especialmente cuando fueron descubiertos por la otra parte en el lugar, quisieron excavar una casa de tres habitaciones y una sala de estar. No había necesidad de iniciar si Chick, Ash ya podía sentir la vergüenza en los corazones de Sundae y Serena en este momento. Utilizó deliberadamente el sistema psíquico para eliminar la vergüenza de Sundae y Serena, y al mismo tiempo, extendió ambas manos detrás de su espalda, agarró las manos ligeramente esquivas y avergonzadas de las dos personas y las sostuvo con firmeza. Las manos grandes envolvieron las manos pequeñas, más el consuelo sangriento del psíquico. Las emociones de Sundae y Serena se calmaron un poco, al menos los ojos que miraban a Jike ya no eran tan tímidos como antes. Pero todavía le daba vergüenza hablar, y su cuerpo estaba lo más cerca posible de Ash, como si esto pudiera aliviar mejor la vergüenza del momento. Después de consolar a las dos novias, Ash dirigió su atención a Jike, el administrador del Valle Charizard. Hola, señorita Jike, mi nombre es Ash, soy de Pueblo Paleta en la región de Canto y actualmente estoy viajando con el objetivo de convertirme en el campeón de la Conferencia Plata en la región de Joto. Su nombre es Sundae, también es de la región de Canto y es mi compañera de viaje y novia. Esta se llama Serena, es una entrenadora novata de la lejana región de Kalos, y también es mi compañera y novia. Cuando los tres estábamos viajando cerca, accidentalmente escuchamos sobre el gruñido de Charizard aquí, y pensamos en el famoso lugar de reunión de Charizard salvaje en la región de Joto, el Valle de Charizard, así que pensamos en venir aquí para verlo y obtener algo de conocimiento. ¿Lo adivinaste bien? Soy un entrenador de Charizard. ¿Región de Canto? No me extraña, la forma original de Charizard, Charmander, es uno de los tres Pokémon de la región de Canto, así que supongo que el compañero Pokémon Earolderwish que elegiste cuando emprendiste tu viaje es Charmander. Después de escuchar la presentación de Ash, Jike asintió con la cabeza en señal de comprensión, con una mirada de como se esperaba en sus ojos. No es de extrañar que pensara eso. Normalmente, es como un entrenador de Canto que consiguió uno de los tres grandes Pokémon. Cada entrenador solo puede obtener uno de la alianza cuando emprende un viaje. En cuanto a los salvajes, la probabilidad es muy pequeña. ¿Quién habría pensado que el Charizard de Ash no fue obtenido de la alianza, sino que fue recogido directamente por otra persona? En cuanto al verdadero Pokémon Pikachu de Earolderwish, ¿por qué ya se ha mudado al jardín Pokémon? Entonces Jike no pudo adivinarlo. Ash extendió la mano, sacó la Pokébola y liberó al Pikachu. Pikatilde tilde. Aunque el recién liberado Pikachu estaba un poco sorprendido, inconscientemente saltó al hombro de Ash, lleno de alegría. Estaba un poco reacio a abandonar la tierra natal de los Pokémon. Charmander no es mi Pokémon Earolderwish. Al contrario, lo capturé después de un tiempo de viaje. Mi verdadero Pokémon Earolderwish es él, Pikachu. Mientras hablaba, Ash señaló al Pikachu que saltó sobre su hombro. Pikachu tilde tilde. Pikachu también reaccionó muy rápido y agitó su pata hacia Jike, quien lo entendió mal y dijo hola. ¿Pokémon con de derviche? ¿Pikachu? Jike no pudo evitar mostrar algunas expresiones de sorpresa en su rostro. En la impresión de Jike, Pikachu siempre ha sido el Pokémon que elegirán aquellos entrenadores que no han pagado una enorme tarifa de criadero a la alianza y no pueden conseguir a los Pokémon Earolderwish de las tres familias principales del lado oficial de la alianza. Y porque Pikachu necesita consumir una piedra trueno para completar la evolución final. Si quieres entrenarlo a fondo, los recursos necesarios no son mucho menores que los de los tres Pokémon iniciales. Esto también hace que no sea tan popular entre los entrenadores civiles. O son más populares como mascotas de compañía de las entrenadoras. Los entrenadores que puedan permitirse entrenar a Pikachu al nivel de Raichu no tendrán dinero para pagar la tarifa de criador de la alianza. La mayoría de los entrenadores civiles eligen Pokémon como Caterpie o Edle, que son fáciles de capturar, fáciles de evolucionar y crecen muy rápido, como compañeros de Earolderwish para la transición inicial. No es demasiado tarde para cambiar a otro Pokémon después de que la habilidad mejore ligeramente en el futuro. Es realmente raro usar a Pikachu como Pokémon Earolderwish. En términos generales, es entrenado como mascota por entrenadores con considerable riqueza, y su principal responsabilidad es brindarle valor emocional durante el duro viaje. Por lo tanto, la mayoría de los entrenadores que lo capturan son mujeres. Ella realmente no esperaba que el Pokémon Earolderwish de Ash fuera en realidad Pikachu. Y su Charizard en realidad fue capturado en la naturaleza después de emprender su viaje. Esta suerte es demasiado buena. La crianza de los tres Pokémon principales en cada región y la población salvaje son consideradas básicamente como extremadamente importantes por los funcionarios de la alianza de cada región. Normalmente hablando, la dificultad de encontrar a los tres Pokémon principales en estado salvaje probablemente no sea mucho mayor que la posibilidad de ganar la lotería. Sin mencionar que tendrás que capturarlo luego de encontrarlo. Reprimiendo la sorpresa en su corazón, Hike miró a Ash nuevamente con una pequeña disculpa. Lo siento, lo había pensado de antemano. Te pido disculpas, Ash. Y Pikachu, te pido disculpas también. Está bien, solo cometí un error. Ash negó con la cabeza. Pika tilde tilde. Pikachu también agitó su mano para demostrar que no le importaba mucho. Para ser honesto, Pikachu ha derrotado a innumerables Pokémon poderosos con Ash, y su visión se abrió hace mucho tiempo. No le importan las miradas ni los comentarios de los demás. Su objetivo debe ser el mar de estrellas, y las opiniones de los demás son irrelevantes. Además, estaba en el hogar Pokémon, y había quedado con la tribulapras para salir al mar hoy. Como resultado, Ash lo llamó esta vez, solo para responder preguntas para Hike. Pika tilde tilde. Está bien, está bien, lo sé. Diviértete. Después de escuchar el discurso de Pikachu, Ash sonrió y frotó su pequeña cabeza, y la volvió a poner en la Pokéball. Hay que decir que a Pikachu realmente no le gusta el espacio estrecho en la Pokéball y siempre no está dispuesto a entrar en él. Pero el hogar Pokémon es diferente. Es un paisaje hermoso y el entorno es mucho mejor que el paraíso del mundo Pokémon actual. Ash puede entender por qué Pikachu es adicto a él. Me alegro de ver estas cosas. Después de todo, él no es el idiota de Oreburu de la historia original. A veces, muchas escenas no son adecuadas para que las vea Pikachu. Por supuesto, cuando viaja y se encuentra con escenas magníficas o comparte comida deliciosa, Ash seguirá invocando a Pikachu. Después de todo, es el compañero Pokémon más cercano de Ash. Bueno, ahora que todos vivimos en el hogar Pokémon, parece que es hora de considerar buscarle una pareja a Pikachu. Déjame ver la tribu Pokémon Pikachu más cercana a el episodio provocado por el malentendido del Pokémon. Earolderwish terminó rápidamente. Al ver que ni Ash ni Pikachu lo culparon, Hicke respiró aliviado y luego, naturalmente, pasó al siguiente tema. Ash invitó calurosamente al Valle Charizard. De hecho, seguiría el mismo proceso para cada entrenador con un Charizard que llegara al Valle Charizard. Además de la mayoría de los Charizards salvajes en Charizard Valley, también hay una pequeña cantidad de entrenadores. Solo los dejaron temporalmente en el Valle Charizard para entrenar. Y si estos Charizards con entrenadores se enamoran de otros Charizards en el Valle Charizard y dejan huevos Pokémon. Los huevos de Pokémon pertenecen naturalmente al Valle Charizard. Y este es también uno de los principales factores para que la población de Charizard en Charizard Valley continúe creciendo. El Valle Charizard original estaba lejos de ser tan próspero y grande como lo es ahora. Después de cientos de años de desarrollo, finalmente evolucionó a su escala actual. Ahora bien, la mayoría de los Charizards salvajes en Charizard Valley en realidad tienen genes de Charizards con entrenadores que entrenaron en Charizard Valley anteriormente. Ash, que tenía inteligencia en su vida anterior y cuyo cerebro se ha desarrollado enormemente debido al despertar psíquico, es mucho más inteligente que en la trama original. Al ver la actitud entusiasta de Hicke en ese momento, combinada con la forma en que quería expulsarlos antes de que no supiera que era un entrenador de Charizard. Con un poco de pensamiento, puedes adivinar el modo de funcionamiento de Charizard Valley. Si es solo un entrenador Charizard común y corriente, incluso si adivinas la idea de Hicke. Al final, obedientemente dejarás a Charizard en el Valle Charizard para entrenarlo. Aceptando esos Charizards débiles para practicar en el Valle Charizard. Pregúntale a esos Charizards, ¿podrán atrapar su garra de dragón? Sí, es una prueba. Hicke continuó con una sonrisa. Hablando de eso, también es gracias a Ash que también tiene un Charizard. ¿Cómo puede todavía menospreciar el llamado entrenamiento y aprendizaje en el Valle Charizard? De lo contrario, al observar la postura inicial de Hicke, iba a expulsarlos directamente. Se puede ver cuánta ayuda tiene realmente Charizard Valley para el crecimiento de Charizard. En la trama original, el Charizard de Ash entrenó aquí durante mucho tiempo y su fuerza mejoró enormemente. Aunque puede hacer que la población de Charizard en Charizard Valley se haga más fuerte, también puede traer contaminación genética, por lo que debe hacerse con precaución. Es raro encontrar un rival que pueda luchar contra él de frente. Aquellos que son demasiado débiles y tienen un potencial de talento demasiado bajo no son valorados en absoluto por Charizard Valley. En ese momento, las cabecitas de las dos niñas estaban llenas de dudas. Insistiendo en sus pensamientos, la propuesta de Hicke de invitar a Ash al Valle Charizard todavía está en línea con el plan de Ash, y simplemente le ahorra tener que preguntar. ¿Podría ser que en Charizard Valley, los entrenadores con Charizard sean realmente superiores? Incluso aquellos Charizard comunes cuyo potencial es mucho menor que el de Ash Charizard pueden lograr un crecimiento muy bueno después de permanecer aquí por un periodo de tiempo. Pero Ash ya no es el mismo de antes. Él asintió inmediatamente. Ash le respondió a Hicke con una sonrisa. Si no pasas la prueba, desafortunadamente, no podrás ingresar al Valle Charizard para una visita. Solo la existencia de nivel medio alto en Charizard Valley es extremadamente fuerte cuando se la saca a jugar en la competencia. Sí, resulta que Shengdai, Serena y los demás han oído hablar del Valle Charizard desde hace mucho tiempo. Es bueno ir allí para ampliar nuestros horizontes y aprender un poco. No sé de qué se trata esta extraña regla. Shengdai y Serena, que estaban guiados por él, asintieron imperceptiblemente. Prueba. Liaoao. En este momento, Charizard, cuya fuerza ha alcanzado el nivel de campeón, está aquí para desafiar al rey del Valle Charizard. Desde el principio, Ash utilizó la recompensa del sistema por el camino de creación de Charizard como dios. Según la suposición de Ash, a excepción del rey, probablemente no haya otros Charizard que puedan atrapar la garra de dragón que el anciano lanza ahora. Solo hay unos pocos Charizard. Después de todo, el método de entrenamiento de Charizard salvaje en Charizard Vallei es más de un nivel superior al método de entrenamiento de la mayoría de los entrenadores. Pero no todos los Charizards están dispuestos a ser aceptados en Charizard Vallei. Aunque el crecimiento de Charizard Vallei requiere la participación de Charizards extranjeros. La llamada prueba significa que debes liberar a Charizard, luego montar tu Charizard y seguirme a mí y a Lisa hasta la puerta del Valle Charizard. Después de pensar un rato, Sundae y Serena, que no podían encontrar la clave, decidieron preguntarle a Ash más tarde qué estaba pasando. ¿Cómo se le podía permitir a un entrenador con Charizard ir al Valle Charizard como excepción? ¿Estaba menospreciando a otros entrenadores sin Charizard? ¿Hacía tanto frío? ¿Cuándo serían capaces de ponerse de pie los entrenadores normales como ellos? ¡Maldita sea! En cuanto a Ash, no conocía el truco y no podía explicarles el problema. Esta idea nunca se les había ocurrido. Considerando la imagen confiable, conocedora e inteligente que Ash había mostrado frente a ellos desde que se conocieron. A sus ojos, Ash no era menos que los dioses con el halo del protagonista del anime y la serie de televisión. No es exagerado decir que, incluso si Ash les dijera un día que era el hijo ilegítimo del dios de la creación, probablemente elegirían creerlo sin dudarlo. Después de todo, a Ash le habían sucedido demasiadas cosas irracionales, ¿verdad? Al ver que Ash la sintió y estuvo de acuerdo, Jike sonrió de inmediato. Luego le dijo a Ash. Pero para ir al Valle Charizard, todavía necesitas pasar una prueba. Me pregunto si estás dispuesto a aceptarlo, Ash. Genial, por fin podemos visitar el misterioso Valle Charizard. Además, el potencial de talento de Charizard es extremadamente sobresaliente, y lleva un objeto poderoso como el carbón de primera calidad, así como el suministro incesante de recursos de Ash. En la actualidad, el talento y el potencial de los Charizard comunes en el Valle Charizard son muy sobresalientes en el mundo exterior. En la trama original, cuando Ash viajaba al exterior, era un anciano muy agresivo. En el Valle Charizard, ni siquiera pudo derrotar al Charizard más débil y dócil. Por lo tanto, aquellos Charizards con talento y potencial débiles, que pueden causar que el nivel general de Charizard en Charizard Vallei disminuya, básicamente no son bienvenidos en Charizard Vallei. La llamada prueba de vuelo tripulada de seguir el ritmo del ISA para volar hasta la entrada del Valle Charizard es en realidad solo una parte de la prueba. Si pasas esta prueba, no estarás calificado para unirte a Charizard Vallei para el entrenamiento. En la trama original, el anciano no se sentía satisfecho con los vuelos tripulados y los desafíos. Entonces la actitud de Jike cambió 180 grados. Si Charizard no se hubiera quedado en el agua y no hubiera cerrado los ojos toda la noche, habría demostrado su valía. Además, el trío Rocket proporcionó una pequeña asistencia. Me temo que Charizard no podrá ser reconocido por Charizard Vallei y permanecer con éxito allí para seguir mejorando. Ash, puedes liberar a tu Charizard ahora. En cuanto a Sundae y Serena, pueden viajar en la canasta Herbalón 663 que tira Lisa detrás. Los tres se miraron y luego Ash dio un paso adelante y negó con la cabeza. No creo que sea necesario, Charizard puede vencernos a los tres juntos. Cuando Jike escuchó las palabras de Ash, su primera reacción fue de incredulidad. Ella conocía el tamaño de Charizard ir a perfecto para una persona. Era un poco difícil viajar con dos personas y no era realista viajar con tres. Y no es sólo una cuestión de si puede sentarse. El peso de tres personas en la espalda aumentará enormemente la dificultad de volar de Charizard. Si la dificultad de volar normalmente sin carga es uno, entonces la dificultad de volar con una persona se duplicará. Con dos personas, la dificultad se duplica nuevamente en base a una persona. En cuanto a tres personas, incluso los Charizard más poderosos en Charizard Vallei que ella conoce sólo pueden hacerlo. Ash parece un entrenador novato que acaba de empezar hace unos años. ¿Qué tan poderoso puede ser el Charizard entrenado? Como mucho, es probable que sea un poco más fuerte que la capacidad de vuelo de la pequeña Lisa. ¿Cómo es posible que pueda llevar a tres personas y volar a gran velocidad? Después de todo, aunque su pequeña Lisa también puede llevar a tres o cuatro personas, ella es la única que puede permanecer sobre su espalda, y el resto tiene que sentarse en la cesta del globo aerostático. Normalmente una bola roja y blanca de 200 es suficiente. Básicamente, nadie gastaría uno o dos meses de gastos de viaje para comprar una Luxury Ball, un producto de lujo que no es mucho mejor que la Ultra Ball excepto por las condiciones de vida. Se estima que sólo los niños de familias adineradas harían esto. No esperaba que Ash preparara un baile de lujo para Charizard. Tienes que saber que el Pokémon inicial de Ash era sólo Pikachu. No debe ser un entrenador de una familia adinerada que haya pagado la tarifa de criador a la Alianza. La dificultad de preparar bolas de lujo para los Pokémon del equipo debe ser mucho mayor que la de un entrenador normal. Parece que todavía valora mucho a Charizard. Pero tiene sentido. Para alguien como él, sus condiciones familiares son muy normales, y Harold Derby's Pokémon es sólo un entrenador Pikachu. Ya es una suerte de mierda poder capturar un Charmander durante el viaje y entrenarlo con éxito para convertirlo en Charizard. Tienes que pasar más tiempo con Charizard. Es comprensible que apretara los dientes, se apretara el cinturón y guardara un balón de lujo. Por supuesto, si Hike supiera en este momento que Ash no sólo tenía la Luxury Ball sino también varias Master Biles en su mano, probablemente se sorprendería más allá de las palabras. Por supuesto, hacerlo no sólo ayudará a que la población de Charizard en Charizard vaya y crezca y prospere. En resumen, hará todo lo posible para convencer a Ash de que entrené a Charizard aquí temporalmente. Mientras Ash Charizard pueda vencer a cualquiera de los Charizard, persuadirá a Ash con emoción y razón en nombre del bien de Charizard. Sal, Charizard. Con una ligera presión, la Poké Ball, que era ligeramente más grande que un dedo, se agrandó rápidamente y sólo podía sostenerse con una mano. También es una muy buena oportunidad para el Charizard de Ash. Por supuesto, lo más importante ahora es dejar que la situación real disipe la fantasía poco realista de Ash y dejar que Charizard lleve a tres personas detrás de ella y Lisa y vuelen al Valle Charizard. Incluso si no usas psíquico para percibir las emociones de Hike, puedes saber lo que está pensando en ese momento a partir de sus microexpresiones y gestos. Entonces ella no lo negó directamente, sino que se limitó a sonreír e hizo un gesto de invitación. La atención de Hike fue completamente atraída por la bola de lujo en la mano de Ash. En opinión de Hike, a excepción de unos pocos, los métodos de entrenamiento de otros entrenadores de Charizard en el mundo no son tan buenos como el efecto de entrenamiento de dejarlos vagar por el Valle Charizard. Para completar la prueba inicial. En ese momento, inconscientemente sintió que Ash debía estar alardeando. Pasando a una más lujosa, es decir, la Gleagol y la Ultragol, pero también podía entender que un entrenador novato de la edad de Ash estaba en el momento de salvar las apariencias. Balón de lujo. Ella quería que Ash liberara a Charizard el mismo, y luego de intentarlo, se daría por vencida. Puede obtener un mayor poder de captura. Ella y Lisa llevarían a Sundae y Serena al Valle Charizard, mientras que Ash lo seguiría con su propio Charizard. Normalmente, pocos entrenadores Pokémon equiparán a sus Pokémon con una Pokéball de este tipo. Normalmente, el precio de una bola de lujo ronda las 10.000 monedas de Alianza. La razón por la que el Luxury Ball se llama lujo es porque es caro. De lo contrario, afectará en gran medida la postura de vuelo de la pequeña Lisa. Luego presionó el botón nuevamente y con un destello de luz roja, ella cree que Ash no tiene absolutamente ninguna razón para negarse. En ese momento, independientemente de si Ash estaba interesado o no, ella tomaría la iniciativa de dejar que el Charizard de Ash elegiera uno al azar para pelear. Charizard fue liberado del hogar Pokémon conectado a la Pokéball. Incluso si vas a lugares con grandes descuentos, te costará al menos 9.500. Con una leve sonrisa, no le importó demasiado y llevó la mano a su cintura para sacar la lujosa Pokéball que pertenecía a Charizard. En cuanto a más pruebas, tendrían que esperar hasta el Valle Charizard. No esperaba que este hombre llamado Ash estuviera dispuesto a gastar dinero. Ash, que es muy superior a la gente común en términos de Ciriek, no es la persona tonta y estúpida de la trama original. Especialmente delante de dos amigas guapas y lindas. Justo cuando Hicke estaba pensando esto, una luz roja brilló. Un Pokémon familiar pero extraño apareció frente a ella, lo que la sorprendió tanto que su mandíbula cayó inconscientemente. Su boca se abrió de par en par y tenía la forma de un huevo de pato. La cabeza de erizo verde que originalmente era alta y similar a la del buen hermano de Ash, Gaby, también se volvió más apagada. Familiar porque Ash liberó a Charizard, extraño porque Ash liberó a Charizard. Como administradora del Valle Charizard, Gia pensó que estaba bien informada. Había visto más Charizards de los que la gente común había visto en varias vidas. Sin embargo, estaba segura y cierta de que ningún Charizard era como el Charizard de Ash, con un cuerpo fuerte, extremidades fuertes y poderosas, garras afiladas, un amplio y poderoso aleteo dual y músculos poderosos en todo el cuerpo. Todos ellos demostraron la poderosa fuerza de Ash Charizard. Comparado con el Charizard normal, el Charizard de Ash es varias cabezas más alto. Parece que incluso el Charizard más fuerte de todo el Valle Charizard se ve eclipsado por el Charizard de Ash. Al igual que el Charizard pequeño normal afuera enfrentándose al Charizard normal fuerte en Charizard Vallei. Y a diferencia del Charizard normal, que es grande pero ligeramente redondo, el Charizard de Ash tiene un cuerpo aerodinámico. Es enorme pero no voluminoso, pero está lleno de potencia. Es completamente diferente a esos Charizards que son enormes pero parecen un poco estúpidos y rudos. En resumen, tiene un buen dominio de la potencia y la apariencia. La aparición de Charizard normal ya es relativamente alta entre todos los Pokémon. Pero el Charizard de Ash es varias veces más hermoso que el Charizard normal. Para usar una analogía inapropiada, si la apariencia de un Charizard normal es la de una chica común y corriente, el Charizard de Ash es el tipo de belleza incomparable que es única en un millón o incluso en diez millones, y pertenece al tipo que puede registrarse en la historia. Por supuesto, si fuera solo la apariencia, Jike se sorprendería, pero no mostraría tal conmoción. Lo que más la sorprendió fue el aura aterradora del Charizard de Ash. Como administradora del Valle Charizard, generalmente entra en contacto con una gran cantidad de Charizards, y sus fuerzas también son desiguales. Ha entrado en contacto con Charizards del nivel élite que acaban de evolucionar del nivel normal al nivel campeón de Charizard Valle y King. En este momento, está segura y cierta de que el Charizard de Ash no es inferior al rey del Valle Charizard en términos de impulso, incluso en el nivel de campeón. Incluso en el nivel de campeón es una existencia muy poderosa. Esto hizo que toda su persona se volviera lenta. ¿Cuál es la situación ahora? Ya sea por su apariencia o por la descripción oral que acaba de hacer, puede estar segura de ello. ¿Cómo podría Ash, un entrenador Pokémon que solo ha estado en el camino durante unos pocos años, tener un Charizard de nivel campeón en sus manos ahora? Y mirando la apariencia de este Charizard, parece ser bastante cercano a Ash, y esta cercanía incluso está mezclada con una dependencia particularmente obvia. Este definitivamente no es el Pokémon de los ancianos de Ash. Una expresión así solo puede aparecer en Pokémon y en su propio entrenador. Debe ser el tipo de entrenador en el que confíe profundamente. Desde este punto de vista, la inferencia de que Charizard ya estaba muy drogado cuando fue capturado por Ash queda básicamente descartada. Aunque el resultado parezca increíble es la realidad. Este Charizard, cuyo impulso no es menor que el de Charizard, el Rey del Valle, fue capturado y entrenado por Ash. Y parece que se entrenó en muy poco tiempo. Fue debido a esta constatación que Hike mostró una mirada tan sorprendida. En ese momento, no pudo evitar sentirse avergonzada por su anterior desprecio por Ash. Al mismo tiempo, los ojos que miraban a Pikachu parado en el hombro de Ash se volvieron más serios. Aunque no sé qué método utilizó Ash, él fue capaz de entrenar personalmente a Charizard para que fuera tan poderoso. Entonces Pikachu, como el Pokémon Eard o Dervish de Ash, debe ser fuerte. No es de extrañar que Ash haya dicho con confianza que montaría a Little Lisa al frente para guiar a un Charizard sospechoso de ser campeón. Los tres solo necesitan alcanzar a sus propios Charizards. Con tanta fuerza, y más aún con tres personas, si hay espacio atrás, añadir dos personas más no es un problema. Pero parece que el Charizard de Ash sí puede sentarse en la parte trasera. Hike miró atentamente al Charizard de Ash, que era mucho más grande que su pequeña Lisa, y dijo en su corazón inconscientemente. Al mismo tiempo, también tenía un poco de envidia en su corazón. Como administradora de Charizard Vallei, también es una fan leal de Charizard. Su pequeña Lisa es el Charizard más destacado seleccionado del Valle Charizard. Le tomó mucho tiempo cultivar la relación antes de que ella pudiera conquistarla. Sin embargo, su pequeña Lisa parecía estar muy por detrás del Charizard de Ash en términos de apariencia y fuerza, especialmente en términos de fuerza, que probablemente era más que una calle. Cero. Sería genial si pudiera tener un Charizard como este algún día. No, ni siquiera pidió que fuera tan poderoso como el Charizard de Ash. Le bastaría con alcanzar la mitad del poder de combate del Charizard de Ash. Suspirando levemente, reprimiendo sus pensamientos, Hike pisó primero la espalda de la pequeña Lisa. La postura que solía ser cómoda ahora estaba llena de incomodidad y desobediencia. No pudo evitar imaginar que sería genial si estuviera montando el Charizard de Ash. Sacudió la cabeza, alejó los pensamientos poco realistas de su mente y se giró para mirar a Ash y sus tres compañeros. Entonces estamos listos para partir ahora. Después de decir eso, bajó la cabeza y acarició la cabeza de la pequeña Lisa. Pequeña Lisa, vámonos. Rugido. La pequeña Lisa, que escuchó la orden de Hike, permaneció inactiva por un rato. Hizo un gruñido ambiguo, como si dijera. ¿Me estás llamando? La razón por la que estaba fuera de lugar y no respondió a la orden de Hike a tiempo fue que su mente estaba completamente atraída por el Charizard de Ash. Sus ojos mostraban admiración, y uno de ellos cayó sobre el Charizard de Ash. Obviamente, esto fue una señal de que fue completamente capturado por el Charizard de Ash. De hecho, como una existencia de alto valor en el grupo Charizard, también se considera que Little Lisa tiene muchos lamedores en todo el valle Charizard. Sin embargo, sus lamedores son muy inferiores al Charizard de Ash en términos de apariencia y fuerza. En este momento, a los ojos de la pequeña Lisa, el Charizard de Ash se ha convertido en la mejor opción para compañero. Es una lástima que las flores tengan sentimientos pero el agua no tenga intención. Ante el constante coqueteo de la pequeña Lisa, el Charizard de Ash se comportó de manera anormalmente seria. No sólo no expresó nada, sino que incluso giró la cabeza hacia otro lado. Obviamente, era indiferente al amor de la pequeña Lisa, la belleza del mundo Charizard. Sin embargo, su actitud hizo que la pequeña Lisa se emocionara aún más. Coqueteando con frecuencia, esa postura parecía como si quisiera pegarse a Charizard en el acto y 993. Tanto es así que después de recibir la orden de su propio entrenador Jike, no pudo reaccionar por un tiempo y emitió un rugido bajo y ambiguo. Jike se cubrió la cara con las manos para ocultar su vergüenza interior. El comportamiento de la pequeña Lisa de la mera al perro parecía ser vergonzoso para ella, pero en realidad era vergonzoso para ella, la entrenadora. Ella no sabía cómo enfrentar a Ash y a los otros dos que estaban frente a ella ahora. Después de todo, aunque no lo expresó directamente en este momento, Ash y los demás, siempre que no fueran tontos, aún podían sentir el desprecio en su actitud. Fue demasiado vergonzoso que Ash, sus tres compañeros y su propia pequeña Lisa le dieran una bofetada en la cara. Le hizo querer escapar de este planeta. Pero aparte de la vergüenza, también se sentía extasiada. Si Ash, un Charizard con buena apariencia y fuerza, finalmente pudiera quedarse en el Valle Charizard, ella ni siquiera podía imaginar cuánto contribuiría al crecimiento y desarrollo de la tribu Charizard en el Valle Charizard. Se estima que sería suficiente para compensar décadas o incluso cientos de años de esfuerzos anteriores. La descendencia de un Charizard de nivel campeón tendría el talento y el potencial del nivel élite desde el principio. Además, no es imposible alcanzar el nivel de sus padres, lo que significa la existencia de potencial de nivel campeón. Si pueden dar a luz unas cuantas crías más, el genoma general de todo el Valle Charizard se optimizará en el futuro. Luego de varias generaciones de cultivo, el Charizard en el Valle Charizard puede comenzar como una existencia de nivel cuasiélite. Entonces, el estatus del Valle Charizard en toda la Alianza de la Región de Joto será completamente independiente. Ya sabes. Hay cientos de Charizars en Charizard Vallei. Para quedarse, deben encontrar una manera de convencer a Ash de que mantenga temporalmente a Charizard en el Valle Charizard. Jike todavía tiene mucha confianza en esto. Después de todo, en su opinión, básicamente ningún método de entrenamiento de entrenador puede compararse con el de Charizard Vallei. Mientras Ash todavía quiera que su Charizard llegue más lejos, definitivamente aceptará mantenerlo en el Valle Charizard. Incluso si el tiempo es más corto, no importa, siempre y cuando los excelentes genes de Ash Charizard puedan transmitirse en el Valle Charizard. Cuando es necesario, también es adecuado que la pequeña Lisa ayude, y resulta que a ella le gusta mucho el Charizard de Ash. Al pensar en esto, la vergüenza de Jike se disipó lentamente, reemplazada por una emoción invisible. Costó mucho esfuerzo apaciguar a la pequeña Lisa, que se había convertido en un perro lamedor. Dándose unas palmaditas en la cabeza, el hombre y el dragón despegaron y volaron hacia el distante Valle Charizard. Domingo, Serena, vamos también. Ash tomó las manos de Sandy y Serena y se subieron juntos a la espalda de Charizard. Con su orden, Charizard agitó sus alas y voló muy detrás de Jike y Little Lisa, volando hacia el Valle Charizard. Ash, a la pequeña Lisa del administrador Jike parece gustarle bastante Charizard, ¿qué opinas? En el camino, Sandy y Serena no pudieron evitar susurrarle a Ash. Mientras seas una persona perspicaz, no será difícil ver que la pequeña Lisa está interesada en Charizard. En este momento, quieren saber qué piensa Ash y si es optimista sobre las cosas buenas entre Little Lisa y Charizard. Ante las miradas curiosas de las dos hermosas novias, Ash negó levemente con la cabeza. No importa si me gusta o no, lo principal es que a Charizard le tenga que gustar, pero según mi entendimiento de Charizard, probablemente no le guste la otra persona. Rugido tilde tilde. Charizard, que volaba en silencio, rugió y asintió repetidamente. Eso significa que Lisa no es su tipo en absoluto. Ella no es tan fuerte como él, y no es tan bonita como él, entonces ¿por qué debería gustarle? Ash, que escuchó los pensamientos de Charizard a través de psíquico, inconscientemente extendió la mano y tocó su nariz. Si busca a alguien según los estándares de Charizard, probablemente estará soltero en el futuro. A menos que se involucre en el amor entre especies y busque esas bestias míticas. Esta no es una mala idea. Ash no pudo evitar comenzar a elegir una esposa para Charizard en su mente. El lugar donde las pocas personas conocieron a Hike y Lisa no estaba lejos de la entrada del Valle Charizard. Aunque Ash Charizard había disminuido la velocidad, llegó a la entrada del Valle Charizard en solo un minuto. Todo el Valle de Charizard parece una mina vacía. A la entrada hay dos puertas pesadas construidas por humanos. La puerta es bastante retro y parece bastante antigua. Ash, Sundae y Serena, este es el Valle Charizard. ¿Habéis venido al paraíso de Charizard? Hike saltó de la espalda de la pequeña Lisa y le sonrió a Ash y a los otros dos quienes también se bajaron de Charizard y aterrizaron en el suelo. Luego extendió la mano y se rascó la cabeza, luciendo bastante avergonzado. Ash, si aún quieres visitar el Valle Charizard, hay otro proceso que debes seguir. Eso es para dejar que tu Charizard elija al azar a cualquiera en el Valle Charizard para desafiarlo. Mientras puedas ganar, podrás obtener la clasificación para visitar el Valle Charizard. Para ser honesto, al mencionar este proceso, Hike se sintió un poco inseguro. Ella conocía al Charizard de Ash, y a juzgar solo por el impulso, era un Pokémon de nivel campeón. Incluso en el Valle de Charizard, donde se reunía gente fuerte, era una existencia de nivel tótem.